¡Gracias! ¿Dónde quedó mi chapala? ¿Valde? ¿Dónde quedó mi chapala? La cambié porque me pareció más alegre esta, pero ahorita por eso es chapala. Oiga, y no nos pusimos de acuerdo en el color, pues no vayan a pensar que nos pusimos de acuerdo. Ah, no. Nos fuimos a embellecer y cada uno se puso lo que quiso. Muy bien. Dos minutitos más y empezamos. Bienvenidos a todos. Saludos a Nayipolita, Juliana Parra, Dimas, Iván Camacho. Por ahí vi también a mi grupo juvenil, Vielva. Ah, ya la vi. Listo. Ándale, ya vi. Bienvenidos a todos. Yo soy Alberto García. Este es el octavo programa de registros. Y el día de hoy recibimos al maestro Antonio Salcedo, originario de Puerto Vallarta y egresado de la Escuela Jaime Buentello Bazar. Es uno de los gestores culturales más importantes de su estado y director de la Escuela de Danza Vallarta Azteca. También dirige el concurso nacional de grupos folclóricos. Su labor frente al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco es reconocida nacionalmente. Y es ahí donde nació su grupo Vallarta Azteca, que ha recorrido México y el mundo. Preside uno de los festivales internacionales más importantes del país, el cual anualmente recibe decenas de bailaínes nacionales y extranjeros. Su labor en y por la danza lo convierten en un jalisciense destacado y uno de los miembros CEO más activos en proyectos culturales. Recibo con muchísimo cariño a mi padrino Antonio Salcedo. ¡Aplausos! ¡Bienvenido, maestro! Gracias, gracias, Beto. Pues por fin ya se nos hizo platicar. Era algo muy esperado. Así es que con todo el gusto del mundo aquí estamos. Y pues listo para toda la preguntadera que me espera. Siempre es muy bonito platicar de todo lo que haces y cómo lo haces. Pues bienvenidos a todos. Pónganse cómodos porque va a ser una plática muy interesante. Aparte de agradecer a todas las personas que nos ven, quiero agradecer también a Iván Camacho que desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, nos está asistiendo con todas las preguntas y saludos que ustedes están haciendo. Y que más adelante vamos a saludar a todos. Ya vemos a grandes amigos conectados, al maestro Yael Padilla, al maestro Roberto Martínez, a las escuelas de danza del Valle Arta Azteca. Y pues bienvenidos a todos una vez más. Bien, maestro, pues vamos a empezar como siempre, como todas las entrevistas desde el inicio. Y me gustaría que platicara cuál es su primer registro del primer contacto que tiene con la danza. Pues a diferencia yo creo que de todos los maestros de danza que tenemos amigos todos, pues yo nunca bailé de niño ni de joven. Yo recuerdo que en primero de primaria, tenía seis años, la maestra nos montó un cuadro por el Día de las Madres. Hizo casting, me acuerdo perfecto que nos sacó a todos del salón, en la cancha, montó su selección. A los que le salió el primer paso era el bolonchón. Recuerdo muy bien, hoy sé que es el bolonchón, ese día no sabía nada. Y quedé seleccionado, fui el primer hombre que fue elegido. Bailamos el bolonchón en primero de primaria y es todo lo que llegué a tener como acercamiento al mundo folclórico. Sí me gustó, yo era de los primeros que sí sabía que el ballet magisterial de Vallarta se presentaba en la plaza del Pitillal. Se llamaba Macuil Xochitl en ese tiempo. Yo iba a verlos, me gustaba ver cómo salían mi prima. Mi prima bailaba ahí, Socorro, y mis primos Enrique y Alonso. Me gustaba ver que salían de Charros y salían de Veracruzanos. No sabía que se llamaba todo eso así. Hasta ahí. Nunca, nunca bailé ni nada. Hasta los 17 años. Que en la carrera de psicología nos dice una maestra que es muy importante para los psicólogos meterse a hacer arte. Tanto teatro o danza. Para poder trabajar diferentes personalidades en un escenario. Entonces, al mismo tiempo, mi primo Alonso, Alonso Mesa, que muchos lo conocen, viene de Estados Unidos, de Canadá, perdón, de Canadá, a montar el grupo magisterial para revivirlo. De años atrás que se había muerto ese grupo. Y me invita, pues, atendiendo a la licenciatura en psicología de meterme algo de arte, pues dije, voy a ir. Pero mi sorpresa es que cuando llego a ese valen magisterial, pues los compañeros que están ahí son mis maestros que me dieron clases y me torturaron en la primaria, en la secundaria, algunos en la prepa. Y, pues, yo me di la vuelta y dije, no, yo no alento a esto. Fue muy chistoso porque sí, tener como pareja a la maestra Maura, tener como maestro Alonso, que es tu primo y que es como una imagen cultural de muchos años, porque Alonso era muy inquieto, él nos ponía a hacer pastorelas, obras y demás. Pero, pues, tampoco me rajé. Dije, bueno, pues vamos a ver qué se aprende, de qué sirve esto. Y resultó, pues, ser una actividad que me apasionó, que me involucró a más no poder, terminé siendo el asistente de todo mundo, porque como todos eran maestros y yo era el único estudiante, todavía estudiante, pues me tocó ser el que les hace las producciones, porque tenía el tiempo. Y muy importante esta parte de, decía Alonso, compañeros, para mañana quiero que traigan mil pesos porque vamos a hacer estas compras. Todos los maestros, pues, vienen a gusto, traían esos mil pesos, pero dije, ¿de dónde voy a sacar mil pesos de un día para otro? Entonces, tuve que ser yo el que reunía el dinero, el que juntaba todas las cooperachas, el que iba de compras, este, y de ahí poder sacar toda esta parte que de ahí me correspondía, tanto, no sé, algunos pedazos de comprar telas, este, yo hacía los mandados, de alguna manera era como el que se encargaba de esas partes. Después Alonso nos dejó, se fue a Acapulco y se quedó a cargo la maestra de Lita, y fue cuando me involucré muchísimo más. Un poquito que ya sabía cómo se manejaba más el grupo magisterial, un poquito que me encantaba esa actividad, que me gustaba mucho, pues, esa parte de producción, y un poquito que seguía siendo estudiante y que no tenía el recurso para comprarme un traje charro de noche a la mañana, un traje de guaguas, y creo que el traje de guaguas, desde el diseño Alonso lo empezó a hacer en una señora, entonces iba por los listones y los penachos, y bueno, diferentes cosas que estuve ayudando, no era el que hacía todo, evidentemente, Alonso es, al final, el cual es nuestro director, pero esa parte de producción me gustó, me sirvió, y pues, tuve que hacer rifas también, hubo un momento que dije, debo que sacar para, para sacar producción, pero como bailarín nunca le di problemas al director, nunca le dije, no tengo, nunca le dije, yo no le entro al cuadro, yo sabría cómo me las arreglaría, pero de que bailaba, bailaba, y tenía 18 años cuando pasó todo eso. ¿Qué cree que es lo más importante que aportó el ballet magisterial a su formación como maestro? El ballet magisterial me hizo adicto al folclor, porque dentro, dentro de mi poca experiencia o nula experiencia folclórica, soy muy preguntón, y aunado de que estaba haciendo licenciatura y que todo tiene una, una causa y un efecto, nada es, nada es por, por nada, entonces yo les preguntaba a todos, ¿por qué Veracruz es blanco? ¿por qué Jalisco así? ¿por qué? y todos me daban respuesta, todos me daban una respuesta, todos mis compañeros, entonces después descubrí que todos en Tepic estudiaron danza, se iban a estudiar su normal de sus materias, normal superior, normal básica, y en las tardes estudiaban danza en las diferentes escuelas que tenemos por allá en Tepic, y me encantó, me envició, me emocionó, a tal grado de que en la universidad, en la UDG, hacía mis tareas como en la biblioteca, como psicólogo, pero me ponía a ver todos los videos de clase 10, que en ese momento para mí eran la gloria, este, antes no teníamos tanta facilidad a muchas cosas, entonces en la universidad había teles, en la universidad había audífonos, y me ponía a ver todos los videos, me apasioné bastante. Ya ahorita, entre lo que va platicando, nos comentó que estaba en la UDG, quise entender también que fue estudiar danza a la huentello, y me gustaría profundizar un poquito más en su preparación profesional, ¿qué es lo que ha estudiado el maestro Antonio Sancel? Tengo tres licenciaturas, la licenciatura en psicología, en la Universidad de Guadalajara, que esa podríamos decir que es mi licenciatura básica, la que estudié con mucho trabajo y esfuerzo, porque al mismo tiempo trabajábamos, al mismo tiempo ayudábamos en mil cosas, y me metí a la danza, y me metí a teatro también, estuvimos mucho tiempo en teatro. Bueno, en los sábados, los sábados aquí se hace una licenciatura sabatina, yo siempre quise ser maestro, entonces me metí a estudiar la universidad pedagógica, en la UPN, esos sábados, y en las vacaciones, pues a Tepic, a estudiar danza folclórica. Hubo dos años que se me cruzaron, que tenía que estudiar las tres licenciaturas al mismo tiempo, entonces fueron dos años, creo yo, muy pesados, que cuando terminé psicología, sentí la gloria, sentí la paz, y ya, quedé libre de mucho estrés, y ya nomás me quedó la licenciatura en danza, que esa me duró todavía seis o siete años más. ¿Cómo cree que se entrelacen estas tres carreras? ¿Qué le aporta a una persona que se dedica a la danza de lleno, haber estudiado estas tres carreras, y en qué momento se cruzan para hacer un mejor artista? Son totalmente enlazadas, totalmente, a pesar de que yo no me enfoqué a la parte de psicología clínica, yo siempre estuve dedicado a la psicología educativa, perfectamente entendí que en la parte estudiantil, en las escuelas, podemos trabajar muchísimas cosas para ayudar a los alumnos. Dios estaba bien, bien dedicado a la psicología, totalmente dedicado, yo entré a trabajar al CECITEC como psicólogo, llenado de horas para trabajar la psicología en diferentes salones, yo todavía no estaba enfocado, aquí iba a dedicarme a la danza, hoy que ya estoy en esto, relaciono perfectamente todo, porque creo que tengo las palabras correctas para poder regañar, o para poder guiar, o para poder controlar adolescentes, en plena actividad de todos los sentidos, difícilmente te engañan ya, difícilmente pueden echarte mentiras, porque ya sabes que te están mintiendo, esa parte me encanta de ellos, también me gusta, creo que tengo la habilidad para poder convencer, digamos gestión, creo que también me ayudó mucho la psicología, el poder tener las palabras correctas para poder gestionar, porque no solamente es en papel, cuando tenemos reuniones para convencer a las autoridades de que aporten al festival, a la que aporten a todo esto, pues puede ser un poquito interesante. Perfecto, maestro. Maestro, entonces hablamos de que cursó la licenciatura en psicología, en pedagogía y en danza. ¿Cuándo es cuando tiene la inquietud y por qué crea el Vallarta Azteca que depende del CECITE, o sea, del origen del CECITE, en qué momento fue? Bueno, pues es una historia bien contada, te la voy a hacer un poquito rápida. Yo nunca pensé que iba a dirigir un grupo folclórico. Cuando yo entro a trabajar al CECITE como psicólogo, maestro de psicología, en verano, entre enero, llegando a junio, pedí permiso a mi director para irme a estudiar mi segundo año de la licenciatura en danza. Con toda la comodidad que te puedas imaginar, mi director me dijo, por supuesto, Juan Antonio, vete a estudiar danza, te vamos a pagar tus quincenas normal, tú prepárate. Y yo dije, fantástico. Entonces, me fui a estudiar a Tepic, mi segundo año, con mis quincenas. Entonces, yo no tenía, de alguna manera, ese sufrimiento que todos los estudiantes tenemos de qué voy a comer, qué dónde voy a vivir. Porque ya tenía yo acá esta parte de trabajo como psicólogo. Pero terminó mi mes, primero, estaba en primero. Fui a primero. Todavía no tenía un año cursado, pero ya estaba trabajando en el CECITE. Y regreso al CECITE, normal, feliz de la vida, por haber estudiado mi primer año de buen tello. Y me dice el director, bueno, pues ahora me las voy a cobrar. Debes dirigir el grupo folclórico del plantel. Y ahí fue cuando me negué como San Pedro. Yo creo que una semana sí le dije al director que no. Yo soy psicólogo, yo voy a trabajar en el plantel como psicólogo. Con todo lo que había estructurado del ballet magisterial, que yo sabía que era mucha responsabilidad, mucha condición física, mucho vestuario y mucho dinero. Dije, no, 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 no. Yo no voy a meterme en estos líos folclóricos. Yo soy muy a gusto, pero sí fui obligado. Porque ya tenía un peso, una responsabilidad atrás de que me dejaron ir a estudiar esto. Entonces me dijeron que me fuera a Guadalajara a un curso muy importante de danza. Y pues tomé mi maletita, nos fuimos a Guadalajara. Y ahí resulta que fueron citados todos los maestros de danza del estado de Jalisco, de los CESITES, de 16 planteles. Había 16 maestros. Y el hecho de que te presentes en ese curso, así, sin respirar, sin moverte, fue, llega al hotel, avientas la maleta, corre a la combi y te vas a la reunión. Te metes en la reunión, ya estaba el director adentro, y dice, preséntense. Y empieza el número uno, soy fulano de tal, director del plantel de no sé qué. Y cuando me toca a mí salir de mi boca, soy Antonio Salcedo, director del grupo de danza de Puerto Vallarta. Sí me pegó, sí me choqueó, sí me gustó, por supuesto, también ese título. Entonces el señor dejó muy claro ahí que uno de los 16 que estábamos ahí iba a representar a Jalisco a nivel nacional. El mejor. Esa parte fue muy impactante para mí. Entonces, ahí me quedó claro que de todos los que estábamos ahí sentados, uno iba a ganar el concurso estatal. Era la primera vez que se iba a hacer en los CESITES. Pues ahora entendí por qué el director me obligó a tomar esto. Pues regresé a Vallarta con un chorro de preguntas y con una gran cantidad de responsabilidades encima donde lo último que me importaba era el amor a la danza, el compartir experiencias. Y no, 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 no. Yo llegué militarizado a buscar los mejores bailarines de la escuela y a ganar ese concurso a como de lugar. Y así fue. Y la primer clase, yo recuerdo que ni siquiera los saludé a los chiquillos. Yo les dije, necesito ocho parejas a como de lugar. Mujeres, salgan si busquen hombres. Y así fue. Sí tuve una semana muy intensa de preguntas de cómo le voy a hacer, cómo le voy a hacer, dónde voy a sacar el vestuario. Y rápido. Pero fue rápido porque teníamos tres, cuatro meses para concursar la etapa regional y yo tenía que ganar. Y así fue. Te lo juro que nunca por mi cabeza pasó el enseñarles danza, el enseñarles el amor a México, el enseñarles lo bonito que es la... No, no, no. Lo mío era ganar. Y si me estorbaban, fuera. Y si no tenías condición, fuera. Y si no tenías el tiempo para los horarios que yo les marcaba, porque sin saber mucho, me volví, como te digo, militar. Los ponía en media cancha a hacer abdominales, lagartijas, sentadillas. Eso jaló más hombres. Y bueno, al final de cuentas, yo puedo contar con mi grupo titular de 25 chiquillos. 25 chiquillos, eran 10 hombres y el montón de mujeres. Y con ellos empecé. Disfruté bastante. La primera función, aún la recuerdo, fue el primero de noviembre. Por eso, para nosotros, el primero de noviembre es nuestro aniversario. Y desde ahí lo contamos. Y desde ahí empezó la historia. Ganamos el regional, ganamos el estatal. Y nos fuimos al nacional y volvimos a concursar. Y de ahí no hemos parado hasta ahorita. Ahora sí puse chapala. Ahora sí, ya escuché mi chapala maravillosa. Muy bien. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Y también lo observamos bien. Y ahora sí, no me desperazo. ¿Todo bien? Ok. No, ya está perfecto. Bueno, esperemos que ahora sí se vea bien. Muy bien, pues seguimos. Gracias. Gracias, profe. Sí, gracias a todas las personas que se están uniendo. Por la paciencia y por ayudarnos a volver a conectarse. Bueno, entonces, se crea el Valle de Arte Azteca por la invitación y pagar la deuda que le habían ayudado para que se fuera a estudiar a la Escuela Huentejo. Y después de este primer encuentro que tiene con directores de otras partes del Estado, es que crea en usted una forma de trabajar para poder, más adelante, arrasar con los concursos de danza del Estado. Y yendo para eso, me gustaría saber, ¿cuál es el reto más importante en el que se enfrentó en esta edad temprana del Valle de Arte Azteca? El reto más importante, Beto, era que yo nunca había bailado lo que tenía que presentar en el concurso. ¿Qué es esto? Tenía que presentar, o más bien lo que lo que lo que preparé fue Nuevo León y Chiapas. Y en la historia de la vida yo había bailado Nuevo León y Chiapas. Entonces, en la Escuela de Huentejo, en la Huentejo, exactamente, en la Escuela Huentejo nos enseñaron los pasos básicos de Nuevo León. Cuatro canciones, pero nunca en pareja, nunca en cuadro. El vestuario fue una fortuna tremenda, tremenda. Dentro de la reunión a la que nos llevaron los maestros de CECITES, pues conocía a todos y nos hicimos amigos todos. Ahí todavía, todo era paz, amor y hermandad todavía. Entonces, un maestro me invita al instituto, a una reunión del instituto. Y yo, evidentemente, como esponja, absorbiendo todo lo que se pueda, fui a ese aniversario, fue en Zacatecas. En Zacatecas, ahí se llevó una fiesta, no recuerdo bien el motivo, pero era una fiesta del instituto. Le llamaban ellos aniversario, o algo así. Entonces, ahí el maestro Carlos Calvillo me presenta a la maestra Antonia, creo que se llama así, de Nuevo León, y su esposo. Y yo les pido de favor, si me prestan el vestido de Nuevo León, para poderlo yo replicar acá. Y fue increíble la amabilidad de esta maestra y su esposo de orientarme, de decirme cómo cortarlo y cómo armarlo. Y no solamente eso, la señora me dio la falda y me dijo, llévatela. Llévatela y ya cuando la desocupes, me la mandas con Carlos. Nos vamos a seguir viendo nosotros cada seis meses. Entonces, pues yo traía en mi poder, en mi maleta, la seguridad de que en vestuario voy a sacar diez. Entonces, llegué a Vallarta con la falda original, según yo, de lo que en Nuevo León se trabaja. Era la falda maravillosa, una falda morada. Y yo fui con un sastre. Yo no quise ir con una costurera. Dije, no, los sastres son mejores costureros que las costureras. Entonces, tenía mi sastre, maravilloso. Y le dije al chino, quiero que me hagas nueve faldas igualitas a esta. Tiene que ser en tabloides, con las madres. Lo puse a partir chayotes. Paréntesis. ¿Qué son las madres? Las madres para mí son cuando la falda está cerrada y cuando la abrimos, esa para mí son las madres. No sé ustedes cómo le dicen. Los pastelones, que decimos en Nuevo León, para la gente ya de Jalisco y Nayarit, dicen las madres. Entonces, pues, Serguien se quedó con la duda, quise aclarar. Disculpe, maestro. Las madres, y me encantan. Aquí también, que muchos le ponen las madres de otros colores. A mí me gustó respetar el vestuario original de esta maestra. Bueno, eso me hizo sentir que iba bien preparado. Montamos el cuadro. Yo tuve que crear los juegos de pareja. Tuve que crear cómo se llevaba el paso que me enseñaron en Buentello, en pareja. Y total que se armó un Nuevo León espectacular. Fui a concursar a una etapa estatal sin saber cómo se mueven las cueras, ni cómo se ponen las cueras. Pero las compré, porque dije, si no llevo las cueras, no voy a ganar. Entonces, compré en Guadalajara las cueras. Llego al concurso, fue en Gruyo, el estatal. Y les dije a los chiquillos, muévalas. Como Dios nos dé a entender, pero tenemos que moverlas. Pongan las manos en la hebilla, porque así lo hemos visto. Y que suene. Tienen que sonar y tienen ustedes que emocionar al público. Porque siempre que las cueras se mueven, vamos a tener aplausos. Y fue muy padre cómo nos involucramos entre los chicos y yo para poder ganar ese primer concurso estatal. Y fue con Nuevo León como la parte de los Zones y con Chiapas como la parte de danzas. Que hoy me muero de la risa porque no, no era danza. De Chiapas bailé el Alcarabán, Indio de Comitán. Lo que nos enseñaron en Buentello. Y este... ¿Cuál fue el otro? Indio de Comitán de Carabán y Niño Dormido. Y el Niño Dormido. O sea que tenían que hacer bailes mezquitos y bailes indígenas. Sí, sí, sí. Forzosamente las dos cosas. Y yo lo único que tenía preparado era eso. Y eso concursé. Y con eso gané. Además. Una pregunta muy politizada de directores, de que el mejor grupo era de Tepatichar y demás, pero en cuestión de puntajes, de calidad, todo lo que se implica en estuario, zapateado, dificultad de paso. Yo ganaba. Evidentemente, había un puntaje muy alto. Y desde ahí se marcó la historia de que se acabaron los libros, se acabó la psicología y empecé a sacar más botas y empecé a seguir con esto. Ok. Perfecto. Maestro, es que está súper interesante la plática, pero no estoy a gusto porque tu cámara no se ve bien. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Y ahora qué está pasando? Y parece que ahí está volviendo. Ahí ya volvió. Pero se fue. Se fue un ratito. No lo puedo creer porque tengo un Wi-Fi maravilloso y mis megas también. Ya regreso. Ya regreso. Ya regreso. Bien. Perfecto. Entonces, este fue el reto más grande inicial. Ahí se quedó parado, por ejemplo, y se instorsionó. Ahí está parado en este momento. Vamos a esperar si se conoce. Hola, Maestra Ángeles. ¿Cómo está? Ahí está. Profe, ¿ya nos ve? Sí, sí, sí. ¿No se escucha? Ya otra vez. Ya otra vez. Me veo bien. ¿Y me escuchó? ¿Me veo? Usted no se ve bien, Maestro. Y ahí tiene cerca la Maestra. Selene le va a decir cómo se ve. Yo creo que por el agradecimiento y compromiso a toda la gente que nos está viendo, creo que tenemos que reprogramar la entrevista donde nos pongamos a platicar usted y yo una hora de manera personal y garanticemos que la imagen esté correcta para que esto pueda quedar para la posteridad de una muy buena manera. Porque no está quedando en la calidad que se merece la gente que nos está viendo. Sí, por supuesto. Sí. Entonces, pues, nos vamos a quedar picados. Este, quien quiera seguirle, ahorita hacemos un grupo de WhatsApp. Este, vamos a tener que reprogramar la entrevista para el martes. Les garantizamos que vamos a checar muy bien, este, irse pasando con las cámaras y poner un grupo en el internet para que este tiempo que ustedes nos dedican a la, en martes y jueves a las seis de la tarde. Este, sí, ya se acomoda ahorita, comenta Shander que ya se acomoda, pero tenemos el riesgo de que vuelva otra vez a fallar. Y entonces, y entonces, y entonces, si vuelve otra vez a fallar, este, no vamos a poder contemplar bien la entrevista. Bien, eh, ¿puedo irme al comentador? Como última opción. Creo que desde, eh, creo que lo que está fallando es el internet, no es eso. No, no creo que, ya no creo que sean tanto las cámaras. Creo que es el internet, dice la maestra Olimpia Chávez, que está muy buena la plática. Que hagamos una oportunidad más, dice Shander, Shander, dinos quién eres. Nancy Gris, del ballet de, de la compañía entular de danza de la Universidad Autónoma de Nuevo León, le mandó saludos y abrazos para el maestro y amigo Tony de toda la familia Colunca, que lo quieren y admiran mucho. Roberto Martínez. Espero que esta niña sea Miss Nuevo León, ya, eh. Ojalá que sí, ojalá que sí. Este, tiene todo, este, tiene todo gris para, para hacer. Sí. El maestro Roberto Martínez de Guanajuato mandó abrazos y saludos al maestro Tony de Guanajuato Capital, y pues ha habido una gran cantidad de gente que nos ha estado mandando saludos y comentando. Dice la maestra Olimpia que está muy buena la plática. Jaime, que es bailarín del Vallarta Azteca, le manda saludos. Isabel Bielma, dice que otra oportunidad. Y a mí me parece, yo sinceramente quisiera que lo volviéramos a hacer desde el principio, para que quede todo muy bien, muy bien. Para que cuando lo podamos tener un recuerdo, 10 años después, podamos ver este momento con una muy buena y buena. Entonces, no me queda más que agradecerle a todo el mundo por estar aquí, y vamos, el martes se conectan y se sorprenden con todo lo que ya contamos y que vamos a volver a contar. Nos quedamos, nos quedamos en un 30% de la entrevista. Muchas gracias y pues saludos a todo el mundo. Los que ya escucharon algo que manden sus preguntas para saber qué van a preguntar. Sí, manden sus preguntas para ver qué les gustaría. Nos vemos, maestro. Estaba la cámara volteada. Quería saludar a la maestra del M. Dice que mucho gusto. Bienvenidos a todos los que se están uniendo. Pues saludos a todos. Andale, ya pusiste mi chapala. Ahora sí, chapala. Ahora sí. ¿Qué se ve bien? Porque la canción se escucha en el partido. Pues bienvenidos a todas las personas que se están uniendo. Yo soy Alberto García y este es el octavo programa de registros. Y le agradezco muchísimo a todas las personas que nos acompañaron la vez pasada y hoy se vuelven unidos ya que la vez pasada tuvimos fallas de inicio. Y antes de iniciar esta entrevista, pues tuvimos otra cantidad de pruebas para que no nos volviera a pasar lo mismo. Le agradezco muchísimo a todos. Y hoy quiero presentar a un maestro originario de Puerto Vallarta, y agretado de la Escuela Jaime Cuentello Bazán. El maestro Antonio Salcedo es uno de los gestores culturales más importantes del Estado de Jalisco. Es director de la Escuela de Danza Folclórica Vallarta Azteca y del Concurso Nacional de Grupos Folclóricos. Su labor frente al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco es reconocida nacionalmente. Y es ahí donde nació Vallarta Azteca, su grupo de danza, que ha recorrido México y el mundo. También preside uno de los festivales internacionales más importantes del país, el cual anualmente recibe a decenas de bailarines nacionales y extranjeros. Su labor en y por la danza lo convierte en un jaliscense destacado y uno de los miembros CIOF más activos en proyectos culturales. Bienvenido a mi padrino, al padrino del Conjunto Folclórico Regiomontano y padrino de muchos grupos en México, el maestro Antonio Salcedo. ¡Aplausos! ¡Bravo! Y quiero dar gracias, antes de empezar, a la maestra Selene Mora, su esposa, que hoy nos va a estar coachando en el detrás de cámaras con todas las preguntas que ustedes quieran mandar acerca de la trayectoria del maestro, así como también saludos. Les quiero recordar también que si por alguna razón alguno de ustedes no se puede quedar durante toda la transmisión, a partir del viernes la charla con el maestro Antonio Salcedo estará disponible por el canal de YouTube del Conjunto Folclórico Regiomontano. Muy bien, maestro, bienvenido. ¡Muy bien, maestro! Pues gracias por la invitación y por la paciencia y pues aquí estamos listos para darle. Perfecto. Maestro, pues ya la ocasión pasada tuvimos un entre en la plática, pero tenemos que volver a recordar todo lo que ya platicamos, porque aquel material no funcionó, entonces vamos a volver a echarnos la plática desde el principio. Muy bien. Y me gustaría empezar con que nos cuente cuál es su primer registro con la danza. ¿Cuándo es que inicia la danza Antonio Salcedo siendo un chamaco? Muy bien, pues. Mi primer registro fue a los seis años, estando yo en primero de primaria. La maestra normal del grado nos pone a bailar para el Día de las Madres, sacó a los cuarenta y tantos chiquillos a la cancha, eligió a los que mejor les salía el paso y pues fui el primer hombre elegido. No recuerdo si fueron cuatro o cinco parejas. Hoy sé que bailamos el Bolonchón de Chiapas, pero en ese momento no sabía ni qué estábamos haciendo, pero bailamos. Y es lo único que tuve como un acercamiento a la danza que yo recuerde, tanto de mi niñez como mi juventud. Nunca más voy a bailar, nunca más estuve ni cerquitas de esta situación. Yo siempre estuve enfocado en la parte escolar, de que voy a ser maestro, voy a ser maestro. Y bueno, hasta que llegó la universidad, hasta que entré a estudiar psicología, ahí la maestra, una de nuestras maestras nos recomendó meternos a algo de artes, teatro o danza. Y al mismo tiempo, mi primo, que también es mi amigo y que también es cómplice de todas las locuras que hacemos en el Vallarta Azteca, Alonso, se llama Luis Alonso, pues me invita a formar parte del ballet magisterial, teniendo yo pues 17 años y con las recomendaciones que nos dijeron por la parte de la carrera de psicología, pues acepté, pero sí me dieron un montón de miedo. Cuando llego al ensayo del ballet magisterial de Puerto Vallarta y mis compañeros resulta ser, que eran mis maestros, tanto de primaria como secundaria, pues al principio quería darme media vuelta y salir de ahí corriendo, pero pues también dije, no, vamos a armarnos de valor, porque también algo tengo que hacer por la parte del arte. Y sí, sí fue sorprendente que me gustó, me gustó mucho bailar, me gustó mucho seguir haciendo danza. Sí me gustó al final ser pareja de mi maestra de español con la que tanto renegamos, o mi maestro de matemáticas, mi maestro de la infancia. Todos eran grandes, todos tenían 35, 34 años, yo era el único que tenía 17 años. Y así fue como tuve los acercamientos a la danza folclórica. Perfecto. ¿A qué edades que entra a este grupo donde se encuentra con estos maestros? ¿Y cuál es el nombre de este grupo? El grupo se llamaba, porque ya no existe, Ballet Folclórico Magisterial Iyari. El grupo que yo recuerdo de mi niñez, cuando yo solamente iba como público aquí al Pitillal, era el Ballet Magisterial Macuil Xochitl. Sí, son como dos imágenes muy folclóricas que tengo sobre un grupo de danza bueno. Me gustaba mucho ver los grupos bailar, porque aparte en el magisterial había muchos familiares bailando, mi prima Socorro, mi primo Enrique, Pedro, Luis Alonso, que es el que te estaba platicando. Pues todos ya se casaron y dejaron de bailar, pero Alonso es el único que siguió. Pues creo que fue invitado por los demás maestros para que él tomara la dirección del Ballet Magisterial, y después él me invita a mí como bailarín. Comenta en el Pitillal. ¿Usted es del Pitillal? Pitillal, Pueblo Mágico, Centro Histórico. Así es. Es el centro histórico de lo que conocemos como Puerto Vallarta. No, 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 no. El Pitillal es la delegación más grande de Puerto Vallarta. Ah, sí. Es una delegación totalmente comercial, es la parte, vayamos a decir, comercial de la ciudad. Todo lo que quieras comprar, se está riendo Isabel, todo lo que quieras comprar está en el Pitillal, todo lo que quieras, este, si algo no encuentras en alguna tienda, en el Pitillal seguramente va a estar. Y como yo vivo a dos cuadras, de la plaza y de la maravillosa iglesia, pues yo siempre digo que es Pitillal, Pueblo Mágico, Centro Histórico. Pero no, el centro de Puerto Vallarta es el malecón y toda la estructura histórica que tienen por allá. Ok, bien. ¿Qué recuerdos tiene usted de estos momentos cuando era bailarín de los escenarios que se pisaban con esta compañía en donde usted baila? ¿Era un grupo que se dedicaba a bailar de una manera local o también bailaba fuera de Puerto Vallarta? No, es un grupo que se prepara durante mucho tiempo para un concurso. Los famosos concursos magisteriales. Entonces, yo era parte en su principio de las producciones porque no podía concursar, yo no era maestro, no tenía la licencia para poder participar con ellos y aparte entre ellos se conocen y sabían perfectamente que yo era un cachidul si haya concursado. Pero ellos se preparaban todos los días con fuerza, con, ¿cómo te puedo decir? Con esas garras de un concurso de danza, de vestuario impecable, tocados, en los zapatos, costara lo que costara, se trajera de donde se trajeran las cosas. La preparación para un concurso fue genial en los grupos magisteriales porque también concursaban contra varios grupos del Estado. Esa parte fue muy funcional. No era un grupo que bailara mucho porque aparte recuerdo que llegaban invitaciones por diferentes, no sé, la delegación del pitillal o la presidencia, cultura, y pues los maestros clásicos, no puedo porque tengo un bautizo, no puedo porque tengo esto. Entonces, como maestros era muy difícil agendar, recuerdo yo, pues funciones variadas, pero sí las funciones obvias del 20 de noviembre, funciones del 15 de septiembre, funciones del famoso concurso, era, era si se bailaba poco, se bailaba, este, se preparaba mucho tiempo para esa función y así recuerdo que era la parte de los magisteriales. También era muy difícil el ambiente entre adultos, no es lo mismo trabajar chicos que estar bailando con tanta gente adulta. ¿Qué recuerdos tiene usted? Ya nos dijo algunos, pero me gustaría hacer hincapié, preguntar directamente, en ese momento de la carrera de Antonio Sánchez como bailarín, ¿estaba en su pensamiento en algún momento ser director? No. ¿O solamente quería ser bailarín? Lo mío solamente era ir a bailar, este, disfrutar también del ambiente que había, pero creo que me empecé a enviciar, esa parte me provocó el ballet magisterial, el hecho de que les preguntara a los maestros sobre los diferentes tipos de baile, vestuarios, y que para cada pregunta había una respuesta, después saber que ellos eran licenciados en danza todos, que se iban a Tepic a estudiar la normal básica o normal superior y en las tardes estudiaban danza en las diferentes escuelas de danza que tiene Tepic. Entonces, eso me empezó a interesar, me empezó a gustar, yo creo que muchísimo, a tal grado de que de forma inconsciente me fui enviciando del folclor. Te puedo decir que en la universidad, cuando yo estudiaba psicología, me iba a la biblioteca a hacer tareas porque ahí estaba toda la parte de computadoras, de internet, y apenas estaba surgiendo toda esta ola del internet. Pues hacía las tareas rápido de la carrera y después me metí a el cubículo con la televisión y los audífonos para ver todos los videos de clase 10 que la biblioteca de la universidad de Guadalajara tenía. Y después fui inconsciente empezar a ver videos de Amalia, videos de Silvia, videos de danza, de danza, de danza, que hoy pues ya, ya tengo un poquito más de conocimientos de todo eso. Pero fue muy interesante, todo lo que me dejó el valen magisterial pues fue eso, saber que todos tienen un motivo, todo tiene un porqué, no es nada más bailar por bailar, hasta en los concursos, los concursos eran a muerte todos, todos iban a ganar y esa parte también del saber perder es muy importante. ¿Se limitaba a bailar o tenía otras funciones dentro del grupo? En el grupo magisterial yo recuerdo que bailaban dos, tres veces para el Día de las Madres en los eventos que había en las escuelas, ahí sí yo bailaba, ahí sí yo estaba en todas las funciones porque cuando íbamos de viaje a los tres, dos concursos magisteriales que fui, que fue en Mascota, yo sentí que iba al fin del mundo porque íbamos con todo el material, pero seguía siendo yo el chico, seguía siendo el que tenía pues 18 años, éramos tres jóvenes, dos mujeres y yo, pero pues padre, era padre porque vivíamos esa experiencia de ir a llevar tus talentos y tus folclores a otros lados de la ciudad. A lo que me refiero específicamente es si tenía otras actividades aparte de ser bailarín y se encargaba del vestuario, de hacer tocados o de reparar la utilería o solamente se limitaba a bailar. el hecho de ser parte de un ballet magisterial donde el director, en este caso Alonso, les decía a los maestros para mañana quiero que traigan 500 pesos todos porque voy a comprar cierto material, pues todos decían sí, sí maestro, mañana los traemos y yo sudaba y de dónde voy a sacar para mañana 500 pesos. Para mí fue muy difícil porque todavía era estudiante y todavía tenía que trabajar para poder mantenerme en la universidad pero sin embargo nunca le di problemas al director, él tenía esos 500 pesos, yo sabría si hacía rifas, si hacía, recuerdo que hubo una boda familiar el fin de semana entonces me puse a hacer boletos y a todos mis tíos y parientes les vendí un boleto de esa rifa y les dije no me pregunten quién va a ganar ustedes cooperen porque es por el bien del folclor y todos a los compañeros cuando ya había un poquito más de trabajo en equipo que se cooperaban para ir a comprar listones para ir a comprar telas pues yo me hacía cargo de hacer esas compras y por supuesto de hacer de alguna manera los penachos o algo mucho más de materiales y yo de ahí sacaba para hacerme los míos de cotizar a lo mejor telas ir a Parisina cuando Alonso se va a Acapulco y deja el bala magisterial y se queda de la maestra de Lita es cuando más responsabilidad estuve en esa situación de hacerme cargo de toda la producción de las compras pero también éramos muy amigos es que todo estaba muy bien pero así es como yo me libraba de hacer tantos pagos trabajando para todos ellos de cotizar los buses cotizar el hotel cotizar este todas las logísticas que implica un grupo folclórico pues en eso me metí para para poderme ayudar ¿Le sirvió? Muchísimo muchísimo porque me quedó claro que que un grupo folclórico es es mucha responsabilidad es de mucho trabajo de de mucha pasión también se ocupa estar bien apasionado de lo que haces si no no la íbamos a librar había maestros que iban un día y ya no volvían maestros que iban por el por el ballet el valor perdón por el valor ¿cómo se llama? Magisteria no ellos tienen para los puntos de nivel los escalafones famosos y concursaban se acababa y ya y otros ¿no? otros tercos y tercos y bailaban y bailaban ya unos muy grandes 50 años y todavía seguían zapateándole eso era maravilloso ni tan grandes bueno muy bien maestro este ya nos contó que en estos 17 años a los 17 años entró al ballet magisterial y que estaba estudiando en la universidad o más o menos por ese tiempo ¿cuál era esta carrera que estaba estudiando y en dónde la estaba estudiando? estudié psicología en la universidad de Guadalajara de lunes a viernes una pues una licenciatura normal pero pero mucho muy trabajada porque éramos como los conejillos de India era una carrera que estaba a prueba así es que mientras mejor preparados estemos la carrera se iba a dar de alta por parte de la universidad en Puerto Vallarta así es que nos traían en Friega pero muy padre muy muy buena carrera la carrera de psicología en la universidad de Guadalajara ok y cuál es toda su preparación profesional aparte de la carrera de psicología como siempre pensé ser maestro y siempre me quedó el gusanito de estudiar para ser maestro cuando ya estaba en quinto semestre de psicología pues supe que en Puerto Vallarta se abrió la licenciatura en educación sabatina entonces pues yo asistí asistía a inscribirme ahí solo que para poder ser alumno de esa escuela tenías que ser ya maestro entonces tuve que meterme a INEA para poder dar clases tener un recibo de cheque de maestro entonces este recibo que me daban en INEA es el que yo presentaba en la escuela de la UPN y afortunadamente me lo valieron y por eso pude estudiar licenciatura en pedagogía en la UPN fue maravilloso y después cuando ya logré graduarme como psicólogo me pude meter a la licenciatura en danza folclórica en la escuela de Jaime Huente Yogazán este que ya tenía ganas de estudiar desde antes pero el calendario de la carrera de la Universidad de Guadalajara no coincidía con los calendarios de la escuela Huente Yogaz que tuve que esperarme sin embargo pues ya ya estudiamos las tres carreras muy padres muy ligadas muy relacionadas y pues muy practicadas y eso es y eso es lo que iba que ahora en el ejercicio profesional como como se enlazan estas carreras que tan importante ha sido para usted tener conocimiento de estas tres para poder dirigir el Vallarta Azteca que más adelante iremos a hablar el Vallarta Azteca y otra cantidad de grupos que ha tenido y el festival y de todo lo que vamos a hablar más adelante pues definitivamente mi sello era es la psicología yo siempre dije que me iba a dedicar a esto mi enfoque fue la psicología educativa trabajar más en escuelas y trabajar más para los chavos y definitivamente cuando tomas el grupo folclórico te das cuenta que las practicas las tres la cuestión pedagógica nunca se va de las manos porque si ves que el ensayo pues ya está muy monótono tenemos que crear estrategias para animarlo y levantarlo todas las broncas que surgen con los adolescentes la carrera de psicología te ayuda para poder tener por lo menos la cordura de poder entablar una comunicación con ellos difícilmente hoy después de 16 años de tenerlos me engañan difícilmente vamos a poder ver y que me digan ya voy a dormir y saber que es cierto en el hotel siguen despiertos este ya todo cambia entonces las tres carreras son maravillosas y pues la carrera de danza definitivamente es la que más me me ha marcado porque esa llegó hasta la parte de la obsesión la parte de la pasión las otras fueron profesionales pero esta es muy personal ¿qué recuerdos tiene de su paso por la escuela de danza Jaime Buentello Bastán Dios mío estamos hablando de muchos años ¿qué recuerdos tengo? el primer año el primer año de la escuela de Buentello fue esponja fui fui súper ñoño fui súper educado porque yo iba a aprender iba a aprender a todo lo que se pueda dirección vestuario pasos porque esa era la parte más importante para mí de esa escuela sabía que el 90% de mis compañeros no iban a pasearse iban a divertirse en Tepic yo no este si dejaban tareas ya estaba empregaciéndolas pero también por supuesto sirve sirve todo eso eh segundo año es que fueron fueron seis años bueno yo le hice en siete porque cuando nos fuimos a Canadá tomé no me dio permiso y tuvimos que hacer otro año más pero los últimos tres años fueron más padres porque ya hicimos muchos amigos ya tuvimos una pues una relación de grupo una relación de graduación y que ya estamos por graduarnos y demás fue muy padre y ahí están mis amigos creo que está conectado Ramón eh hasta la fecha nos seguimos hablando comunicando este mandándonos mensajitos ahí tenemos un grupo de Lidia eh Ricardo Ricardo Nieto que es un guapanguero apasionado eh con los que me peleaba lo que es Ramón con la parte norteña y y y Ricardo con la parte de los guapangos ¿de dónde fueron? ¿de dónde fueron? Ricardo de Sonora eh Ricardo de Querétaro Ricardo de Querétaro y Ramón de Sonora y yo les decía esfuércense háganse garras despedácense pero nunca ni el guapango ni la polca va a suplir a un hermoso son y hasta la fecha lo seguimos peleando muy bien eh después con todos estos conocimientos o durante estos conocimientos tiene una parte importante en su vida donde por una petición le llega a su vida la creación del ballet Vallarta Azteca ¿cómo es el origen del ballet Vallarta Azteca ya hace cuánto tiempo? Pues fue más bien por una obligación este como te comenté tuve que terminar la carrera de psicología entonces entro a trabajar al CECITEJ en el mes de enero del 2003 eh todavía era estudiante de la carrera de psicología ya nada más me quedaban dos materias pero se abre una convocatoria de solicitud de maestros y yo fui el director me me recibe de la mejor manera y me da mil horas de clases de psicología del semestre de enero a julio entonces pues con toda la confianza de que hicimos buen trabajo y de que todo salió muy bien en ese semestre pues yo en julio le digo a mi director que si me da permiso de irme a estudiar danza a la escuela de Tepic y no tienes idea lo lo contento que se puso el director y me dijo adelante váyase maestro Tepic estudie esa licenciatura en danza y aquí lo esperamos hasta les vamos a pagar sus quincenas pues yo fui el estudiante más feliz en primer semestre de Buentello primer año pero cuando regreso porque tenía mucho dinero pues por lo menos no batallé en esos sentidos este tuve donde vivir donde comer y todo eso este entonces regreso a Vallarta y me dice el director pues como ya te dimos permiso de estudiar danza pues ahora vas a tomar el grupo de danza del plantel y como San Pedro yo me negué me negué y me negué pero no no pude porque si había un compromiso pues mucho más allá de un mes de ausencias del plantel entonces tuve que ir a un curso a un curso de de danza un curso que nos hicieron en la CECITEC y fue muy definitivo ese curso esa esa reunión yo pues soy el que vivía más lejos de todos entonces llego rápido al curso recuerdo que era las nueve de la mañana y llegamos llegamos corriendo aventamos la maleta en el cuarto nos suben a una combi cuando llegamos al plantel el plantel estaba lejos de la ciudad de Guadalajara total que llegamos y ya estaba el director académico adentro entonces nos dice rápidamente a todos siéntense y preséntense de dónde vienen y de qué grupo folclórico son directores pues yo me quedé así como en la cuarta fila y empieza el primer maestro y dice soy fulano de tal director del grupo de danza de tal plantel y cuando me toca pues si me me pegó decir soy Antonio Salcedo director del grupo de danza de Puerto Vallarta dije por Dios este que dije no tengo bailarines no tengo nada solamente vine a este curso pero esa parte fue impactante esa parte si me si me llegó el regreso de ese curso a Puerto Vallarta me faltó me faltó contar esta parte cuando ya nos presentamos todos el director dice están ustedes reunidos aquí porque les vamos a dar una capacitación para que llegando a sus planteles se pongan a trabajar en el concurso uno de ustedes 16 será el representante de Jalisco a nivel nacional quien el mejor y esas palabras ahí me quedaron muy claras voy a ser yo yo voy a ganar sea como sea y cueste lo que cueste y así me regresé en el autobús pensando cómo le voy a hacer para ganar así llega el plantel le dije al director pues ya me metió en esto y ahora tiene que apoyarme voy a hacer un equipo para para representar al plantel y para ganar el primer concurso tanto estatal como regional había dos concursos pregúntame si me importó el amor a la danza el amor a la arte no, no, no yo eso para mí no existía lo mío era tener las ocho parejas perfectas para concursar y ganar y yo estaba seguro que en todo el plantel tendría que haber ocho hombres y ocho mujeres listas para concursar los demás ni me importaban la primer clase recuerdo que ni los saludé yo entré y les dije mujeres sálganse y tráiganme hombres si no no pueden entrar a ese taller y así fue y así fue como empecé a trabajar el grupo folclórico en la escuela traté de manejar en los hombres porque esa idea de que los hombres en la danza pues no son tan comunes son de mucha fuerza tienen que ser con condición física fuerte tienen que manejar una postura mucho más fuerte entonces los ponía a media cancha hacer sentadillas hacer lagartijas hacer abdominales para poder atraer más hombres que se crean que tienen la condición física para poder pertenecer al grupo de danza y manejar esa mentalidad y así si logramos tener la cantidad de hombres listos y aparte las mujeres les dije pues si no traen a sus novios a la danza pues no van a no van a poder estar aquí pero tiene que haber ocho parejas logramos ser diez parejas recuerdo que éramos diez parejas siempre fueron más mujeres me quedé al final con quince dieciséis mujeres y diez hombres y son con los que ya empezamos a trabajar el cuadro con el que íbamos a concursar y listo este empezamos a trabajar para para el concurso y desde ahí empezamos con toda esta locura un paréntesis no para cortar la idea sino nada más para que no se nos vaya a pasar primero de esta primera generación de bailarines ¿quién continúa? porque es que veo a Nadia que está diciendo sí, sí, cierto sí, es verdad sí, así era entonces me gustaría saber cuántos continúan todavía solamente ella solamente nadie solamente Nadia Nadia Hernández ella hoy hoy en día no es solamente Nadia Hernández Nadia se preparó también es psicóloga también es maestra de danza en Buentello y hoy en día es la la directora académica ella es la que se encarga de los de los calentamientos de los repertorios en caso de que de que se necesite y ella es la única la única que queda yo pensé que me iban a durar más gente porque había mucha gente apasionada Oscar sigue enfocado a la danza pero ya no está en el grupo folclórico él hace dos años se fue y Maribel hace más hace cinco años son los tres que yo pensé que iban a durar más tiempo pero hoy en día solo Nadia perfecto y la otra pregunta es entonces si cuando entró al Cebetis al CECIT al CECIT perdón estaba en psicología se le llegan a topar las carreras al mismo tiempo que dirigimos el Vallarta Azteca sí 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 completamente yo seguía dando clases en todos los grupos de formación humana y valores y psicología y desarrollo y demás y los sábados trabajábamos la danza pero la danza como taller de la escuela yo sabía que para poder ganar un concurso teníamos que ensayar diario y diario ensayábamos diario 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 de una forma obsesiva de una forma enloquecida llegaba el grado de que terminábamos el ensayo y los chiquillos iban a mi casa a ver videos de danza este sí fue sí fueron unos momentos muy intensos de mucho folclore pero bueno la carrera de psicología me fascinó pero también cuando ganamos el primer concurso estatal ese primer concurso por el cual peleamos tanto terminé terminé de entender que lo mío es la danza folclórica cuando vi los 25 chiquillos llorando y que no dejaban de llorar por haber ganado el primer concurso estatal y que nos tocaba representar a Jalisco a nivel nacional ya ya y dije ok voy a guardar los libros un ratito y voy a sacar las botas y me voy a dedicar a esto y lo vamos a hacer pues de la mejor manera posible no sabía cuál era el camino porque yo seguía siendo pues un maestro que estaba solo que en su contexto no teníamos de dónde relacionarnos para poder hacer más cosas pero pero tuvimos que hacerlo tuvimos que que salir adelante en los concursos este en los repertorios porque también empezamos a bailar en Vallarta eso de que te inviten a bailar para el día de las madres y demás yo decía yo no puedo llevar otra vez el programa que ya llevé entonces teníamos que empezar a montar más cuadros así fue cuál cree que haya sido el reto más grande durante todo ese tiempo en Vallarta Azteca el reto más grande te voy a decir cuál es que yo como bailarín no tuve experiencias de de nada entonces yo en el ballet magisterial lo que llegué a bailar fue Costa Revolución Costa Revolución un cuadro que me encantaba que Alonso le decía Norte hoy sé que era vestuario de Nuevo León música de Chihuahua Pabos de todos lados era un cuadro de Norte pues lo que era el Norte el Norte y Veracruz eso era lo que yo bailaba pero entonces los chicos recuerdo que Oscar era muy inquieto y me decía hay que bailar Nayarit y dije por Dios nunca he bailado Nayarit como vamos a bailar Nayarit y empezaban no hay que bailar este esto y me empezaban a pedir tantos bailes que yo obviamente nunca nunca me di por vencido con ellos yo les decía no primero vamos a hacer esto y después esto hasta que yo me preparaba muy bien para poder jalar más cuadros ya empezamos a hacer más cuadros pero tampoco nos detuvimos fuimos muy rápido en un lapso de seis meses ya teníamos un programa de dos horas de mucho folclor de muchas cosas tuvimos que empezar a hacer mucho mucho folclor mucho mucho vestuario también empezamos a reunir el vestuario del ballet magisterial yo lo fui recopilando este hablándole a los maestros préstame tu vestido préstame este empezamos a tener ahí vestuario para 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 poder bailar pues hoy ya todo ha cambiado pero así así empezamos primer montaje del ballet azteca el primer montaje para la primer función fue prehispánico que ya está en el olvido completamente porque fue algo totalmente primaria fue algo que que yo lo recuerdo y me río pero sin embargo es nuestro primer montaje y lo que sí sigo bailando es las brujas negras ¿por qué? porque el primero de noviembre en nuestra escuela se celebra el aniversario del plantel entonces también yo hice que el primero de noviembre sea el aniversario del grupo de danza porque fue nuestra primera función ahí fue nuestro primer cuadro y montamos la danza prehispánica alusivo mucho a la muerte matamos a todo mundo ahí esa hora fue muy de mucha risa hoy me da mucha risa pero lo que sí me gustó como proyecto cultural fue la bruja la bruja de negro faldas negras los mandiles tonos rojos las flores me gustó mucho como quedó las brujas negras y de vez en cuando cuando me da la gana en los aniversarios volvemos a montar las brujas negras ¿cómo inicia esta etapa de premios con el Vallarta Azteca? haciendo un recuento en todos pasando más o menos por los años pues el primer el primer concurso que fue el regional fue a los a los seis meses tres menos creo que fue a los cinco meses cuatro y pues eso de que el primer concurso a donde participamos fue contra el campeón estatal de Jalisco que recuerdo que era Cihuatlán entonces ganamos y ya teníamos ahí el primer trofeo que nos encantó recibir un trofeo y subirte al al podio y estar ahí en la foto después vino la etapa más difícil que fue el estatal a la cual peleamos mucho para para poder ganar y pues también se siente bonito ser el primer lugar estatal y de ahí pues son dos concursos anuales nunca hemos nunca hemos perdido este de forma eh folclóricamente evaluable porque si hemos perdido dos estatales pero por otras cosas este y es disfrutable hemos concursado hemos concursado deja acordar doce dos estatales o un poquito más no no doce estatales un poquito más hemos ganado diez y nacionales hemos concursado en nueve y hemos ganado en cinco este y ahí ahí tenemos el montón de trofeos y trofeos y trofeos me gustaba te voy a decir que que el plantel viajábamos en tres camiones para ir a concursar todos deportes y cultura a la etapa regional y a la etapa nacional estatal nada más iba a danza por la parte cultural siempre sí ser la bandera de la escuela ok hay un momento en donde estos niños que entraron a la escuela en el primer semestre llegan al sexto y se gradúan y quieren seguir bailando y se crea esta extensión del Vallarta Azteca con una gran cantidad de alumnos exalumnos los que son alumnos participan en los concursos los que son exalumnos mezclados con ellos representan los diferentes compromisos del Vallarta Azteca que bailan muy mucho y muy seguido y cuando es que sucede esto para poder crear el Vallarta Azteca en su versión no escolar en su versión de un ballet folclórico en forma yo creo que desde el primer año cuando cumplimos un año ya le empezamos a dar nombre porque no teníamos nombre cuando cumplimos un año le pusimos nombre Grupo Vallarta Azteca porque yo no quería que se llamara Huichilopoztli ni Ollín ni nada quería que se llamara algo más normalito y le pusimos Vallarta porque somos de Puerto Vallarta y Azteca porque generaliza todas las culturas había así por haber en el país entonces Selene ella basada en el calendario Azteca ahí en su computadora empezó a hacerle y moverle y nos hizo el logotipo maravilloso cuando cumplimos un año del grupo folclórico bueno para ese entonces yo ya tenía cuatro chicos en sexto porque antes la selección fue como te dije por plantel no era de primero o de segundo y empecé a sentir en el primer año del grupo pues que los chicos se van a ir y se van a ir y van a buscar su carrera y a pesar de que los quiero tener yo siempre pues desde ahí entendí que se iban a volar como lo hizo Mago Berenice y Horacio súper talentosos y súper entregados eran los adultos eran los grandes y los que me ayudaban mucho a controlar el chiquillero pues se me fueron entonces no me quedaba de otra más que entender que así va a ser y ahí entendí pues que tenía que tener el grupo folclórico que es el que baila en Puerto Vallarta y preparar a los alumnos de primero para tener una gran cantidad de tiempo para los concursos entonces hubo un momento que tenía el grupo Vallarta Azteca y el grupo interino así le llamamos los interinos siempre van a ser los interinos que ahí van a estar aprendiendo los pasos aprendiendo a faldear y una vez que están listos pues ya se meten al titular y así ha seguido los interinos y los titulares y hoy en día pues tengo más compañías pero en ese momento así fue Muy bien este en estos en este Vallarta joven empezó naturalmente a ser un equipo grande de personas y hay gente que destacan por por siempre querer ayudar este no regresarse a sus casas y siempre estar presentes ¿no? y aparte sin minimizarlos digo muy importante la ayuda de la maestra Selena de la cual me gustaría también platicar pero también de los bailarines esta ¿quiénes son estas personas que de un principio deciden complementar otras cosas del grupo y ayudar al crecimiento del Vallarta Azteca? Sí, sí sin lugar a dudas desde un principio mi equipo de trabajo tenían que ser ellos mismos en su momento algunos me ayudaban con con la música otros con con vestuario otros con diferentes cosas me acuerdo que los que más avanzaban estaban a cargo de los nuevos para poderles enseñar algunos pasos pero ya como un equipo fuerte pues al principio tuve a Oscar Herrera y a Salvador Galeana como como mis brazos derechos este en mujeres Berenice y Maribel esos eran los primeros que tuve de apoyo cuando ellos ya se van pues siguió Osvaldo me acuerdo que Osvaldo también fue parte de mis de mis asistentes a ver quién más recuerdo Oscar Osvaldo y muchos DJs también ah porque había chicos que no sabían bailar pero que siempre estaban en la puerta del taller de danza para 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 ver y yo les decía bueno si no sabes bailar pues por lo menos ayúdame con la música y así tuve también muchos DJs que que formaban parte del equipo pero pero yo creo que la parte más importante o la parte más fuerte de un equipo de apoyo es de los últimos años a la fecha porque antes todo todo era una que otra función pero a raíz de que ya empezamos con el festival con el concurso con las giras con todo lo que implica más trabajo pues Javier desde un principio entró rápido a la parte de trabajo él ya tiene 10 años trabajando con nosotros como parte de apoyo Nadia Hernández tiene yo creo que unos 8 años o 6 años ya encargada como encargada de la compañía titular en mi caso de mi ausencia y varios chicos he tratado de involucrarlos en diferentes actividades como algunos que no te sirven para algunas producciones pero te sirven para bailar y bailar y bailar diario también son maravillosos ellos y creo que es importante saberlos aprovechar para todo lo que ellos puedan estar en su momento también Juan Carlos encargado de vestuario y de estar ahí cosiendo botones para todos es de gran ayuda igual que Maribel pero hoy en día pues ya tenemos una gran cantidad de maestros que trabajan para la escuela de danza que también pudiéramos considerarlos como parte del equipo de la compañía que son muchos ya son 8 maestros más Javier y Saray y Fernanda pues son un montón de gente que forma parte de todo esto vamos a regresar más tarde con eso porque es importante destacar que entre tanto grupo y en tantas funciones y entre tanto festival y tantas presentaciones turísticas al final a los muchachos se les va formando una escuela ¿no? así es y lo vemos los vemos de guías y luego los vemos dirigiendo una parte del grupo y luego los vemos ayudando en la logística y luego lo vemos en el control de grupos y y los vemos turnándose en en diferentes ocupaciones bien que es una pregunta muy personal fuera del guión ¿qué importancia tiene entre todo esta expansión de la variedad azteca antes de empezar a hablar de los festivales y todo lo demás la colaboración de la maestra Selena porque cuando vamos a los festivales o cuando salimos de gira la vemos a una computadora que no se le pasa absolutamente en la hora un cerebro que está al pendiente absolutamente de todo y que también a lo mejor le da a usted la libertad y a lo mejor poder convivir un poquito más con los amigos aunque tampoco se le pasa nada o poder estar más pendiente de otras cosas ¿no? entonces nosotros que hemos tenido la oportunidad de estar lo vemos pero me gustaría que usted no lo comentara pues ya lo acabas de decir tú todo Selena Mora evidentemente pues es es el como le podemos llamar el centro de control de toda esta locura le ha costado trabajo también a ella aceptar todo lo que se nos ha ocurrido recuerdo que el primer festival le dije vamos a traerlos juntos no voy a traer un grupo por cada día traemos los seis grupos invitados al mismo día y les damos de comer a todos juntos y los hospedamos todos juntos y rápido y acabamos y se acabó y ella me decía no estás loco tenemos que planearlo mejor y demás si ella es como la parte de la sensatez y del control de todas mis locuras y de todo lo que yo creo que tenemos que hacer como yo soy muy impulsivo y soy muy este pues no sé no sé cómo llamarlo inquieto ella es la parte así como a ver espérate espérate primero esto y luego esto pero sin embargo pues somos una parte muy en click porque también la parte sociable a ella le cuesta mucho trabajo y a mí me es muy fácil y al revés también funcionamos de esta manera y pues también ahí está ahí está el ¿cómo se llama? Javier Javier que viene también a complementar esta otra parte de las de las redes sociales y de meterse en todos en todos estos líos y yo creo que que la parte de Selene pues siempre va a ser admirable en la parte del concurso que hayas visto como empezó a ser formatos de todo formatos si llegaste si no llegaste si te fuiste si son unos si son dos eran tantos formatos que ni Javier ni yo le entendíamos a todo su proceso de organización maravilloso que cuando llegan los jurados dicen ¿qué es esto? una una perfección de organización tremenda donde todo estaba controlado con códigos para que nadie se dé cuenta de de quién concurse y demás y todo estaba en su en su locura en su obsesión de como buena administradora y esa administradora hacer formatos y formatos y formatos y bueno este tú lo dijiste ella es la parte centrada ella es la parte pensante de alguna manera de decirme autorizo no autorizo las compras ella maneja los dineros ella sabe si tenemos si no tenemos que al final de cuentas que al final de cuentas es más gastalona que yo no tienes idea de cómo gasta y gasta nos hicimos un programa completo que se llamó el por qué no donde gastamos un montón de dinero pero bueno era parte de los festejos de los 10 años de la compañía yo ni supe cuánto nos costó todo pero ella disfrutó andar comprando por todos lados me he estado riendo mucho durante todos los comentarios que he hecho porque los muchachos estuvieron haciendo muchos comentarios y yo quiero ser bien indiscreto profe este porque los dos son apasionados de de la danza y del trabajo a lo mejor la maestra se leen desde un sentido organizacional y como empresaria pero me acuerdo mucho que cuando estuve por allá este con el debut del conjunto folclórico Ricky Montano estábamos en el hotel tomándonos un café y entonces entonces bueno y yo les platicaba bueno y como hacen digo tanta organización y no bueno no te preocupes de repente se nos va la onda la vez pasada se nos olvidó pasar por el niño en la escuela eso todavía todavía cuando hay un festival o cuando hay concurso se nos olvida Tony todavía lo bueno que ya está grande y que ya puede tomar Uber que bueno voy a aprovechar te cuento esto que en un festival dejamos a Tony encerrado en el cuarto del hotel y Tony nos gritaba desde la ventana papá mil cosas que contarte sobre sobre todo eso también Tony de niño andado de arriba abajo con todas las filas entonces bueno le tocó crecer ahí quiero aprovechar para dar todos los saludos hasta ahorita porque casi vamos a la primera hora de la entrevista y voy a cortar por precaución para poder guardar todo Ana y Polina que es maestra del conjunto folclórico Reggio Montano manda saludos David Fortanel dijo que sabía él que usted iba a comentar lo del centro histórico es mi bailarín muy bien la maestra Blanca Ramírez de Jalapa manda saludos muy bien saludos saludos a ambos se les extraña ojalá pueda volver a verlos pronto muy bien Nadia Hernández entre tantos comentarios que he hecho que le agradecemos mucho comenta que si ya van a ensayar Judith Lazola dice wow que padre conocer de tu carrera y nacimiento de tu pasión Antonio Salcedo manda saludos el ballet folclórico Mazo es el ballet de Ramón de la Buente yo también de mi amigo de Sonora muy bien dice la maestra Olimpia me acordé de una vez que yo también dejé a mi hijo en el hotel después de amargar el plebero de pobre después de amargar al plebero de pobre el que no apura llegar al cambio si es horrible porque aparte el colegio cobra extra si no llegas por tu hijo no hombre ese día yo creo que nos cobró el día completo saludos de Rafael Zamora Marina Ustua Yamile Estefanilla David Cázares Juan Carlos La Pava Lice 24 Tobar Maite Anely Luis Alonso Mesa pregunta cuando entró Juan Carlos La Pava La Gorda yo creo que tiene 12 años ya conmigo ya tiene su buen recorrido él es el más enérgico ahora que estamos en un en un aislamiento él es el que diario se prepara y manda videos él anda muy preparado me imagino que lo voy a ver fitness en la primer ensayo que tengamos ¿verdad Juan Carlos? igual cuando los festivales andan en todo ah si él es el él es el guía oficial internacional Luis Alonso Mesa bueno ya preguntó la maestra Olimpia Chávez saludos a la maestra Selena Mora Nadia Hernández que diga por qué el programa se llama ¿por qué no? bueno cuando cumplimos 10 años yo estaba ideando qué hacer qué hacer qué hacer cómo festejamos 10 años de grupo Vallarta Azteca ya teníamos giras ya teníamos muchas cosas bailadas ya teníamos como esos esas estampas que a todo mundo les gusta no recuerdo qué desgraciado de los bailarines Vallarta Azteca en una reunión me dijo pues si tanto se cree ¿por qué no monta lo que no le gusta? porque es muy fácil como director montar lo que nos gusta y pues mi respuesta fue ¿por qué no? vamos a montar 8 cuadros de los que pensé en mi vida nunca bailar yo yo sabía que nunca iba a bailar Baja California nunca iba a bailar Michoacán dije no, no, no eso nunca lo voy a bailar pero ahora con este reto del por qué no pues empezamos a trabajar justamente 8 cuadros que yo jamás pensé que íbamos a bailar y pues ahí está el montón de cuadros que eso toda una historia el poderte decir cómo quedaron cada uno de ellos puedo se llama el por qué no perfecto el maestro Jair Padilla manda saludos a la calle del CLN el maestro el clórico Mezquital manda saludos a ambos el ballet forclórico Mazocoba que ya dijo que es de Ramón que si usted quiere no se le olvide contar la historia de la Virvia no ya sabe qué será no esos son secretos de la escuela de Huenteño que es mejor dejarlos en el anonimato muy bien vamos a dejar pendiente para la siguiente esta es la primera pregunta que mencionaremos en el siguiente momento es por qué sus trajes de Nuevo León son verdes y vendremos a platicar del Festival Internacional de Allerta Azteca y el concurso de grupos folclóricos de la Escuela de Allerta Azteca y bueno todavía hay mucha plática son las seis cincuenta y cinco regresamos a las siete en punto y bueno muchas gracias y regresamos llegando con el festival y el concurso listo ahí estamos listos listos continuamos y vamos a irnos de lleno antes de empezar con el festival para saber cuántas compañías tiene actualmente el Vallarta Azteca actualmente oficiales tenemos el grupo folclórico titular que es el que tiene los 16 años tenemos el grupo folclórico juvenil que ya pertenece directamente a nosotros donde ya la responsabilidad de la parte pues académica digamos es de Alma Bielma pero Selene es la administradora de todo lo que sucede ahí tenemos el grupo infantil la compañía infantil titular del grupo que es a la trabaja Marta Georgina que de alguna manera pues cuando Selene toma la la coordinación de todas esas compañías pues ella está a cargo de lo que se compra de lo que no se compra de lo que se hace y lo que no se hace y creo que ha funcionado bastante bien bueno en la en el municipio de Cabo Corrientes ahí tenemos el grupo del municipio de Cabo Corrientes eso es directamente de nosotros y de nuestras extensiones de alguna manera de mis bailarines que quieren tener el nombre del Vallarta Azteca con sus compañías pues tenemos las de Jaguar que son dos en Atenguillo y en Mixclan a ver si me acuerdo de todas Iván que anda iniciando con un grupo de una primaria nosotros solamente les damos algún apoyo moral a quien lo requiera también alguna que otra cosa con vestuario Tania tiene el ballet del grupo de la tercera edad Tania ya tiene tiempo manejando el grupo del DIF pero le ha puesto el nombre Vallarta Azteca de la tercera edad Osvaldo mejor conocido como el Pelos él tiene el grupo folclórico de los niños down es un grupo muy padre una labor que él hace muy noble donde él maneja un grupo de danza con niños dando una fundación donde a él le tenemos que tener la paciencia del mundo todos cuando ya sabemos que él va a marcar va a durar tres horas pero pues sabemos que el trabajo lo vale tenemos por ahí compañías alternas que de alguna manera llevan nuestro nombre pero para eso tienen que montar Orgullo por Jalisco tal cual lo he creado en el programa Orgullo por Jalisco no pueden ellos poner su cosecha porque entonces pues no son Vallarta Azteca y en cambio en la cuestión nacional pueden montar lo que quieran con el estilo que quieran y con el aprendizaje que tengan pero Orgullo lo tienen que respetar si no pues no no tiene caso ser Vallarta Azteca acá lo vimos en Monterrey cuando recibimos al Vallarta infantil trajeron Orgullo por Jalisco igualito todo ahí van fusionados Marta y Oscar Oscar tiene Oscar tiene también un grupo bueno tenía un grupo infantil Marta tenía otro grupo infantil no pertenecían a nuestra escuela ellos eran maestros de cada uno por su escuela y se fusionaron y llevaron esa ya me acordé de eso ok si traían ese programa perfecto vamos ahora sí al festival internacional Vallarta Azteca primera pregunta ¿cuándo era nada más festival Vallarta Azteca y cuándo es festival Vallarta Azteca del control internacional muy bien el festival Vallarta Azteca surgió en el 2006 como un ajuste de deudas que ya más o menos te platicé hace ratito a nosotros nos habían invitado a Isla Huacán y a Guerrero y a Aguascalientes y esos amigos empezaron a insistir ¿y cuándo me llevas a Vallarta? ¿y cuándo me llevas a Vallarta? y nosotros en nuestra obsesión de seguir bailando y de seguir viajando pues no estaba en nuestras cabezas traer gente a Puerto Vallarta y más porque nos gusta pues de alguna manera hacerlo hacerlo bien entonces sabíamos que traerlos era darles buenas atenciones buenas comidas buenos escenarios y pues como te comenté decidimos traerlos al mismo tiempo llamándole Festival Nacional de Danza recuerdo muy bien que cuando le planteé la idea a mi delegado el ingeniero Cheo Arechiga lo tomó de la mejor manera increíblemente me puso un mega escenario que ya lo quisiéramos tener ahorita un súper gran soporte entonces fue muy afortunado ese primer festival y así le llamamos primer festival de danza folclórica nos unimos con la delegación de Ixtapa y por supuesto en los arcos del malecón ahí fue el cierre ahí fue el cierre y se abrió ¿no te escucho? y en el CUC también ahí se trabajó bastante tiempo en la Universidad de Guadalajara en el auditorio también ahí trabajamos bueno el primer festival fue así tuvimos la fortuna de que el presidente municipal nos inauguró la plaza del pitial estuvo a reventar como si fuera un 15 de septiembre los arcos también los arcos para la función de los arcos invitamos al valet del municipio entonces fue algo muy interesante que yo fue así como ya terminé de pagar esta deuda se acabó y listo pero sí recuerdo que el ingeniero Cheo y el presidente municipal quedaron muy contentos y nos pidieron un segundo festival pero para hacer un segundo festival también nosotros le dijimos pues queremos un buen hotel para poder hacerlo de la mejor manera y traer más grupos y traer compañías de mucho más trayectoria pues fue inmediata la respuesta fue inmediato la aceptación se unifica una delegación más la delegación de las juntas teníamos ya un presupuesto para hacer este festival y ahí fue cuando ya invitamos al mezcal titán en ese tiempo la mezcal titán invitamos la universidad benemérita de tamaulipas un grupasazo muy curioso porque este grupo traía los mismos las mismas maletas las mismas los mismos necesertas y era exageradamente uniforme la compañía del estado de Yucatán que queda increíble ese mano a mano hayas visto Beto entre el mezcal titán y la compañía de Yucatán de egos y de cejas levantadas fue impresionante ver quién recibía más aplausos eso como director novato y como organizador de un festival era maravilloso saber que pues que había muchísimo talento en todo el país una compañía de gran calidad esa compañía nos llegó en avión entonces también desde las primeras experiencias de conseguirles un autobús para moverlos fue padrísimo fue un festival muy nutrido entonces el cambio que dio el primer el primer festival a un cambiazazo al segundo festival fue abismal fue abismal de mayor responsabilidades más guías más movimiento de todos y nada más duraban cuatro días entonces al mismo tiempo al mismo tiempo teníamos cuatro escenarios y los ocho grupos estaban invitados bailando en todos los escenarios hubo alguno que otro grupo que les tocó abrir en las juntas e irse rápido a cerrar en Ixtapa o sea que hacía dos funciones y así hicimos un programa bastante movido bastante nutrido que empezó a ser súper aceptado por Vallarta por supuesto porque ya estábamos hablando de compañías mucho más grandes de espectáculos mucho más completos y pues de traerles a la plaza de su comunidad a Yucatán a Tamaulipas y esa parte fue muy interesante bueno a partir del tercer festival decidimos hacerlo congreso con la intención de tener un apoyo económico para poder dar mejores atenciones al hacerlo congreso pues se les invitaba a los asistentes bailarines y pueblo en general a tomar conferencias y talleres con los directores de los grupos invitados obviamente había un pequeño costo me acuerdo creo que eran 200 pesos no recuerdo era mínimo y de ahí nos ayudábamos a darles pues muchas más cosas y si fue también con la intención de crecer de si traemos 8 grupos traer 12 o 13 o 14 grupos pero esta evolución que fue cada vez más más y más grande pues llegó a manos de CIOF y cuando yo me integro a CIOF pues CIOF me dice que ya no puedo hacer el congreso y debo de buscar los recursos sin necesidad de meter nada de congreso porque es otra filosofía y a mí me gustó mucho hacerlo lo que CIOF atendía entonces para poder hacerlo internacional tuve que acoplarme a los lineamientos de CIOF entonces se acabó el congreso que nos pesó mucho a todos porque era una actividad muy padre y empezamos con todo lo que implica un festival internacional mucho más presupuesto muchos más movimientos en el 2008 fue cuando ya le cambiamos el nombre también ya no fue festival nacional ahora fue festival Vallarta Azteca del Folclor Internacional que ya lo hicimos asociación civil también porque era era parte importante de esta evolución y pues todo cambió ya ya recibir cinco compañías de diferentes países y más las veintitantas grupos nacionales que traíamos yo no sé cómo hacíamos esta locura invitar a 20 grupos nacionales y era una locura pero afortunadamente teníamos el apoyo de los municipios porque ya no fue ya no fue entonces la delegación del PITI de Álex Tapicuntas que son las delegaciones de Puerto Vallarta ahora fue abrirnos a los municipios de La Redonda Cabo Corrientes San Sebastián Mascota Talpa Tomatlan entonces el festival ya fue mucho más grande con un presupuesto mucho más grande con unas logísticas impresionantes imagínate lo que era al mismo tiempo tener seis escenarios y que los escenarios estén tan lejos de ti es un poquito pues entre entre increíble y entre desesperante porque si algo pasaba en mascota pues yo no estaba ni cerquita estaba tres cuatro horas de mascota porque ahí me tocaba ir a Tomatlan entonces esos tentáculos que tuve que hacerme pues les tuve que dar toda la responsabilidad Javier me acuerdo que se iba se iba a mascotas Selena se quedaba en Vallarta Nadia se quedaba de responsable el escenario principal Bielma se iba al municipio de Cabo Corrientes no recuerdo cómo se pero empezamos a hacer un montón de cosas por todos lados más los guías de responsables de que todo lo que suceda con el grupo fuera de la mejor manera era un movimiento es un movimiento tremendo de muchísima gente que está atrás de todo esto Alonso también a él le tocaba irse a otro escenario de hecho le tocaba al escenario que era más complicado porque no se podían regresar no sé pero siempre siempre había gente que se sumaba patrocinadores que se sumaban y demás ¿Cuántos meses antes de un festival inicia la logística? Todo el año todavía no terminamos uno cuando ya estamos pensando en qué grupos vamos a invitar qué vamos a cambiar en el momento que algo no nos funciona decimos esto no lo volvemos a hacer esto hay que repetirlo pero con estas mejoras todo el año como realmente estamos todo el tiempo juntos Javier, Selene y yo y Nadia pues todo el año estamos platicando de mejoras de evoluciones todo el año todo el año también también somos muy flexibles a escuchar qué podemos mejorar y así ha sido hoy en día el evento Sembrando Paz por ejemplo que lo organiza la escuela CECITEC ha sido algo muy padre que ya se consolidó en el plantel y que también los alumnos ya lo esperan en la misa cada vez mucho más grande porque ahora el pueblo quiere ir a verlos quiere estar en misa donde todos los grupos musicales de los grupos invitados tocan las alabanzas y se pone muy interesante la misa y eso también hace que el festival sea más nutrido que tenemos actividades todo el día y toda la noche ¿cómo cambia desde el ojo del que organiza el festival de ser nacional y saber que puede comer cualquier platillo típico de México a hacer un festival internacional en muchos sentidos cambia todo pero te voy a decir algo como todos los festivales han sido diferentes desde el primer festival hasta ahorita que vamos por el 14 han ido evolucionados ningún festival es igual pues estamos acostumbrados a eso estamos acostumbrados a que todo va a cambiar para mejorar y esas mejoras nos han ayudado a estar abiertos a que todo puede pasar y a que estar previniendo todo esto creo que tenemos muy buena comunicación con todo el equipo de trabajo mis chiquillos son los que se convierten en mis brazos en todos los sentidos tengo tengo ese sentido de que hay un equipo encargado de las comidas un equipo encargado de los escenarios un equipo encargado de las actividades sin importancia hay un equipo de logística muy grande que se encarga de diferentes actividades entonces todo esto cambia y al tener responsables en cada punto pues vamos teniendo muchas más percepciones de todo entonces en el caso de las comidas pues no la excepción si en el momento pasa algo en la comida inmediatamente la responsable de comida no lo reporta te voy a decir algo por ejemplo si hay una exageración de personas que quieren comer y todos los grupos están sentados y no se mueven la chica por whatsapp que se llama Tania lo reporta e inmediatamente los cuarenta y tantos aztecas van y sacan a todos los grupos para que se pongan a comer los que faltan y es una logística muy interna que se ponen las pilas todos o si en la iglesia son las 6 de la mañana y no están las sillas montadas esa es una locura que nos pasó a Javier y a mí pues tuvimos que correr y llevarnos las sillas del comedor del hotel a las 6 de la mañana para llevárnoslas a la iglesia para la misa de las 8 de la mañana y así así suceden muchas cosas pero ya tenemos esa logística y en cuanto a los grupos internacionales no sentimos el cambio en cuanto a la logística sentimos el cambio en cuanto al presupuesto porque ya un grupo internacional los implica el autobús desde la Ciudad de México hasta acá idiomas los traductores este pues que será las cuestiones de de hospedaje también cuidar mucho este que ellos nos manden las listas correctas en el acomodo correcto porque a nosotros nos da igual Petra y Chana juntas pero ellos son más especiales en eso cosa que cuando vamos a Europa les valen a ellos todo eso si 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 nos llama mucho la atención eso que sus hospedajes en Europa no son tan cómodos y aquí exigen las pernas de la Virgen pero bueno al final de cuentas sonreímos respiramos y todo sale perfecto sin hablar del día de las llegadas de los grupos y sin hablar del día en que se van que son los días más desgastantes de un festival por lo menos para mí ¿cómo es un día para Antonio Salcedo dentro del Festival Valladol Azteca desde que se levanta hasta que termine? Mira al principio de los festivales realmente había un trabajo arduo de todos desde recibirlos desde servirles la comida algunos grupos los trajimos a la casa a tu casa así aquí a darles de comer de ir a todos los escenarios nos tocaba ir a todos los escenarios porque si no los delegados se molestaban porque yo no iba ya no yo creo que ya esta parte de tener 14 festivales y de tener tanta gente trabajando ya nos da un espacio a Selene y a mí y a los invitados especiales que tenemos que cada vez son más de irnos a comer tranquilamente y de saber que la gente está trabajando que Bielma está con el desfile que Bielma está con la noche disco que Bielma está trabajando con su gente que son un montón de gente también las que tiene que Tania tiene todo controlado con las comidas que Nadia tiene su escenario principal listo con las aguas los escenarios los músicos las sillas acomodadas entonces esa parte ha cambiado también para nosotros ya hacer una parte más de autoridad también de que si no lo resuelve Pedro, Chana y Juana pues ahora sí ya al final ya me toca a mí pero ha sido muy padre y lo que no ha cambiado y yo creo que no va a cambiar nunca es nuestras reuniones a las 3 de la mañana cuando ya todos los grupos están durmiendo es cuando nos toca la junta oficial todos los días todos los días para analizar qué estuvo bien qué mejorar qué pasó qué detalles hubo con ciertos grupos y demás y creo que esas reuniones van a seguir siendo así porque es hasta que el último grupo llegue al hotel y descanse el guía ya puede estar con nosotros en la reunión Comenta Nadia que el baila conmigo es el día más pesado ¿a qué se refiere Nadia? Ok el baila conmigo es una actividad que que yo me que yo me traje de España cuando fuimos a bailar a España en Badajoz es un festival que no nos dieron muy buenas explicaciones simplemente nos dijeron bailen una canción y después invitan a bailar al público esa actividad la traje acá al festival de nosotros ya con muchas más indicaciones con muy más estructura y fue muy padre pero es cansado porque es el mismo día que tenemos la misa el mismo día que tenemos el baila conmigo y es el mismo día que tenemos la foto para no tener los vestidos tantos días en la mañana a todas las compañías hicimos el mismo día todo todo la misa la la misa la foto y la entrega de regalos el protocolo de entrega de regalos este año ya lo íbamos a cambiar y vamos a desglosar más días esas cosas pero durante cuatro años así fue el mismo día todo entonces desde las seis de la mañana hasta las dos de la tarde ese día del baila conmigo teníamos actividades pesadas para todos los chiquillos para toda la organización y también me imagino que para los grupos invitados porque estaban todo el día en actividad pero les encanta son masoquistas todos mis invitados ¿qué necesita tener una persona para poder ser guía de él? ¿qué cualidades tiene que tener? yo creo que tiempo tiempo y la la conciencia de que está en sus manos el bienestar de esa compañía hay algunos chicos que quieren quieren involucrarse quieren estar todo el tiempo pero pues sus papás no los dejan o todavía tienen tareas o los que son muy ñoños no quieren perder clases porque esos días se van a perder clases es eso y también a mí me ha dado mucho gusto que cada año cada festival se integran ex 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 aztecas que a la hora del festival se unen a la a la carga de trabajo que les encanta les encanta esta friega gente externa han venido de otros estados a a a a observar a aprender lo que pasa en el festival hemos tenido de Guanajuato de de Tamaulipas de Sinaloa chicos que piden permiso para observar el festival que quieren ser parte del staff para poder aprender y eso me encanta ah te voy a decir también algo que me ha gustado mucho que me ha sucedido desde el primer festival son como esos hijitos de nuestro festival directores valientes directores que dicen me encantó tu festival voy a ser el mío en mi ciudad y eso ha sido fascinante tener extensiones de este festival con la estructura que tenemos con con esta ideología que tenemos y pues hoy en día ha sido es es muy padre saber que hay muchos festivales que han surgido de nosotros así también grupos que han surgido de este festival y que hoy en día bailan y bailan por todos lados sí mucho mi grupo uno de ellos maestro me quería decir que características tenían los guías y no sé si hasta allá llegue la orientación de la dirección porque en tres ocasiones he estado primero dos ocasiones como bailarín y asistente de David García con el ensamble folclórico mexicano y en el debut del conjunto folclórico recto montano me llegan hasta las recomendaciones de que son grupos que no han crecido con la cultura de cercana a la playa y entonces llegan a las recomendaciones de mucho cuidado con las olas no vayan a comer antes no se pueden meter ahorita el mal tienen que usar bloqueador cuidado porque aquí los mosquitos entonces realmente siempre están muy preocupados pero me gustaría saber si esto es de cada quien o es realmente algo que ustedes le recomiendan a los grupos porque como director particularmente yo si trajera 20 grupos a mi festival y supiera que se quedan a dormir a 15 metros de la playa me moriría del nervio entonces los días siempre estarán el pendiente de los grupos y quiero saber esto se las recomienda o esto es parte de lo que ellos tienen claro que tienen que hacer nosotros les mandamos una no es no es una guía son recomendaciones al director de lo que no deben de hacer en Vallarta este nos ha tocado de todo una infinidad de situaciones que no te imaginas entonces cada que suceden esas cositas las vamos anotando como reglas no deben tomar el malecón no este y ya el director tiene que acatar esas indicaciones bueno mismo mismo reglamento se les da a los guías porque al final de cuentas cuando algo sucede en un grupo pues con el primero que yo me voy es con el guía yo no culpo al director y no culpo al causante de cierto acontecimiento sino el guía ¿por qué permitiste que pasara esto? si si hay una si hay una plática muy directa con los guías una una observación muy directa de lo que no debe suceder un guía no puede dormirse antes que su grupo si su grupo está descansando él puede descansar si su grupo un solo integrante está en la playa dando lata aventando arena él tiene que estar con ese chiquillo y si ya es hora de dormir pues lo tiene que llevar y si no reportarlo al director así ha sido obviamente en los 14 festivales ha habido guías que son peores que los grupos que hemos tenido que eliminar y ha habido guías que son exageradamente peores que yo que también hemos tenido que eliminar porque los van a dormir a las 9 de la noche y así diferentes cosas pero pero a lo que tú preguntas sí 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 hay una guía de observación donde se les pide a los directores todo ese montón de indicaciones y a los guías para que estén pendientes de que todo se cumpla las características en Vallarta pues siempre es de mucha hospitalidad de un excelente servicio y siempre lo más importante es tener a todos contentos aunque nos cueste a veces dinero aunque nos cueste a veces esfuerzo o o o que un director agrede a nuestros guías lamentablemente me toca decirles aguántate aguántate y ya en su momento pues ese grupo no regresa a Vallarta pero pero por lo pronto no podemos estar en discordia dentro de los días de festival y que también quiero destacar el gran conocimiento que tienen de las rutas más fáciles para poder llegar a los lugares porque nunca topan en una calle siempre van por el lugar correcto ante donde se tenga que dirigir y lo hablo desde mi experiencia personal eh hablando de eso ¿Mande? también hasta eso hasta eso lo estudiamos en las reuniones son muy minuciosas duran eternidades las reuniones y cada pregunta siempre les digo por más estúpida que sea su pregunta sirve aquí porque en el transcurso del festival ya no quiero que me hagan tantas preguntas y eso sirve y si las rutas están bien claras si ha habido aquí uno que otro que se lleva los camiones por donde no debe y se atascan y demás si ha tocado que también tránsito detienen los camiones y el grupo tiene que llegar en taxis a la función y esas pues son responsabilidades de los guías creo que nuestro nuestro lema siempre va a ser atiende al grupo como quieres tú y cuando vayamos nos atiendan y así va a seguir siendo siempre les he dicho eso este cuando hemos ido a otros festivales pues hemos visto lo que nos gusta y lo que no nos gusta entonces la idea es tener siempre contento a la compañía ¿Quiénes son los grupos que más han repetido el festival Vallarta Azteca? Por casualidad ¿ok? Yo creo yo creo que el número uno lo tiene el Bafuc el ballet de Guanajuato Roberto poco a poco se ha ido haciendo adicto al festival Vallarta Azteca Andanzas de Aguascalientes Miscoat de Aguascalientes el grupo Gustavo Vaquera de Fabricio también vino yo creo que seis años consecutivos ahí anda sumándose la compañía de Sinaloense Olimpi Yair ya van tres años que vienen ya puse el Yair ha habido compañías como el Tecoloto el Maseguani también que ya vino creo que cuatro años son compañías te voy a decir algo algunas están planeadas y otras que te cancela tal compañía que ya estaba un año agendada y les hablo porque son mis amigos o porque sé que tienen el presupuesto para venir de 15 días a la fecha y afortunadamente responden y responden de una forma positiva y llegan esa parte es muy funcional y siempre tengo los grupos invitados oficiales y los tres de reserva por cualquier acontecimiento que pueda llegar a pasar pero a los foros pues no podemos quedarles mal los foros siempre tienen que tener sus compañías completas el grupo de la ciudad de Tepic creo que también ha venido yo creo que está en segundo lugar esa compañía si Sergio todos los años ha venido uno o dos días o toda la temporada pero siempre siempre Tepic está aquí con nosotros desde el festival número dos ¿cuál más? son ellos Alejandro ha venido dos, tres festivales antes David venía también bastante pues por ahí me pasan los acordeos de los chiquillos andanzas ya lo dije Javier y bueno todos ellos ¿14 años de festival? así es ¿con este 15? no este es el 14 si no tuviéramos si no tuviéramos el coronavirus ya hubiéramos pasado el 14 ¿piensan hacerlo de alguna manera por medio de las plataformas digitales? no 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 yo creo que todos los grupos tienen un montón de videos en YouTube y demás ellos pueden ver nosotros estamos esperando que que todo esto mejore y las fechas que están programadas para el festival 2020 es el del 1 al 8 de noviembre tenemos muchas sorpresas pensadas muchas locuras para para este festival si Dios lo permite pues así así lo vamos a llevar a cabo del 1 al 8 de noviembre si algo se complica pues definitivamente nos vamos hasta abril de 2021 ¿14 años 13 de festival? ¿cuántos años presentándose el festival en los arcos de Puerto Vallarta? en los arcos todos los años 13 y de estos 13 ¿cuántas veces presentado Orgullo por Jalisco? todos los años la 13 todos los años ¿qué otros programas tiene el Vallarta Azteca? el grupo Vallarta Azteca su primer programa se llamó Vallarta Azteca así le he nombrado porque me acuerdo que estábamos en Aguascalientes y me dice la maestra ¿cómo se llama su programa? y yo ¿cómo se llama? Vallarta Azteca entonces al primer programa que te comenté que montamos en 6 meses donde bailábamos Costa Danzón Chiapas Nuevo León el solista de cuchillos así cositas que íbamos empezando a ese programa le llamamos Vallarta Azteca pero ya en forma el primer programa que armamos bajo un concepto y una producción se llamó La Lotería que a la fecha me encanta basados en las cartas de la lotería íbamos bailando todos los cuadros ese se presentó en el auditorio de la Universidad de Guadalajara cuando éramos el grupo de la Universidad de Guadalajara del campus Puerto Vallarta después creamos Orgullo por Jalisco yo creo que ese fue nuestro tercer programa después hicimos Bicentenario Alma de México Ritmos Ritmos de México la Feria de las Flores la Feria de las Flores fue basado me encanta me encanta porque todo es floreado el Bicentenario es un programa que como te comenté fue de despedida y es innombrable una locura y de los más trabajados pues fue El Porqué No Orgullo por Jalisco La Feria de las Flores y Ritmos de México yo creo que son los programas más explotados El Porqué No se llama El Porqué No para el mundo es el de Alma de México para el mundo le pusimos Alma de México de forma interna es el Porqué No porque no era comercial Cuatro preguntas rápidas de contestación rápida ¿Cuántas giras? ¿Cuántas giras internacionales? Oh my God giras internacionales nueve la primera fue a Canadá Argentina Cuba Polonia Italia España Polonia Italia España y esta última Ecuador Colombia y Perú nueve nueve internacionales ¿Cuántos nacionales? Uy nacionales yo creo que más de treinta este muchas no no tengo un récord exacto porque los chiquillos igual que mi esposa son exageradamente estrictos para ellos gira es si voy a dos ciudades diferentes pero si voy ustedes hacen como ocho sí pero para Selene en su récord si voy a bailar a Nuevo León y luego me invitan a bailar al Palacio de Gobierno y después al teatro no es una gira es un viaje a Nuevo León pero si voy si voy a García y después voy a Monterrey y después voy a Santiago ahí sí es gira y así están de locos todos no nada más ella este nos subimos al camino y le digo chicos vamos a ir a gira a Michoacán a ver gira o una función en un pueblo bueno entonces así son y tenemos yo creo que más de treinta treinta giras que luego le caen de sorpresa y luego algunas y luego caen de sorpresa y dice Beria Riaga dice que le encanta que la maestra le ayude con las respuestas es el apuntador sí 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 porque porque después salgo sin presupuestas que mejor la tengo contenta gira más larga internacional la más larga internacional creo que fue la de España o la de Italia España esas dos han sido yo creo que ahí se dan treinta y un días este fueron muy largas la de España fue por la cantidad de festivales y en Italia pues también yo creo que esas dos son las más largas y nacional cuántos días y cuál fue el trayecto oh my god la nacional creo que la más larga es que hemos hecho varias largas una al norte y dos al sur no dos al norte y una al sur pero creo que sí la más larga fue la del norte cuando estuvimos con ustedes que empezamos en Ochislán Zacatecas después fue Monterrey y después fue Monclova Acuña Allende Torreón terminamos en Chihuahua desayunando con el maestro Barriga desayunando a las cuatro de la mañana y luego nos fuimos a Cril y luego de Cril bajamos a los Mochis y de los Mochis a Mazatlán y ya a la casa dice Nadia que cuando fueron de Sonora a Yucatán está loca no nunca hemos hecho eso pero otra gira larga fue el sur que fuimos a Veracruz Mérida Cancún Chiapas Oaxaca Puebla también eso estuvo larguito bien dos anécdotas oh my god las dos enamorables una del festival Vallarta Azteca y la otra del Vallarta Azteca en gira bueno del festival yo creo que vale la pena presumir que que a veces hacemos las cosas por gusto y no estamos conscientes hasta que punto impacta en la sociedad lo que hacemos y así ha sido muchas cosas de lo que hacemos no sabemos lo que la señora que está sentada viendo el espectáculo piensa y después nos damos cuenta que hasta lloran de ver tanta gente bailando y gente de tan lejos y que nunca se imaginaron ellas llegar a verlo bueno hace un año dos años nos dieron el premio Vallarta que es un premio muy importante en la ciudad que se lleva hasta con una decisión burocrática y política de votos y fuimos premiados en el bicentenario no el centenario en el centenario de la ciudad fue un evento muy bonito donde nos premian al festival Vallarta Azteca con el premio Vallarta al mérito cultural yo creo que ese fue un momento muy importante en el festival y por supuesto todas las clausuras todas las clausuras de los 13 festivales anteriores son muy padres porque es el respiro de que ya todo terminó y terminó bien y que no hubo hospitalizados no hubo nada grave y todo perfecto una anécdota también que nos tocó la influenza estábamos en el cuarto festival y le dije a los grupos pues está pasando esto era la clausura entonces no se nos permitió la clausura en domingo y la Universidad de Guadalajara afortunadamente nos abrió las puertas del auditorio y a puerta cerrada clausuramos entre nosotros el público fuimos nosotros y pues se acabó a las 3 de la tarde todo el festival y fue muy triste para Selene para mí y toda la gente en ese tiempo ir a la plaza del Pitillal y ver cómo había gente ya sentada para ver la clausura y estaba ya el del sonido bajando el gran soporte y pues decirles que no no iba a haber clausura ese día esas cositas son muy padres entre 8 mil millones de historias que te podemos contar de directores de bailarines de cosas pues súper padres de públicos de pie de cosas que viven los directores muy emocionantes es que son mil historias mil grupos y muchas cosas que pueden pasar en el festival bueno del grupo folclórico ay dios pues el grupo folclórico está peor de historias y de cuentos y de y de cosas funciones pues para mí las funciones todas me encantan en giras en giras que te puedo platicar hazme preguntas más específicas para poderte contestar no lo más memorable lo primero que se le venga a la mente Jesús 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 a ver chismosos Javier y Nadia ayúdenme aquí puso 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 pusieron del cine después de las clausuras y luego puso ahorita Javier del degollado bueno el grupo Vallarta Azteca el grupo Vallarta Azteca logró no sé si sea la palabra logró que a nuestros siete años siete años de festiva de trayectoria nosotros le bailamos al gobernador el día el día del maestro y le dimos una cartita una cartita pidiéndole festejar siete años de trayectoria en el teatro de gollado y en quince días tuvimos respuesta de la oficina del gobernador diciéndonos que sí que escogiéramos el día que quisiéramos y tuviéramos todo el apoyo por parte de él así es que fue soñada esa función fue tal cual la quisimos hacer con nuestro nombre afuera las lonas afuera los boletos terminados quince días antes de la función el CECITEC fue increíble lo que nos apoyó con transporte hospedaje alimentos de dos días antes dos días después entonces fue muy padre yo creo que ese es uno de los logros muy importantes del Vallarta Azteca en su momento actualmente el Vallarta Azteca también yo siempre he presumido que uno de los logros es que mis chiquillos toman como profesión la danza tener hoy en día diez doce profesores que se dedican a vivir la danza también creo que es muy importante como director pues ser como esa imagen y como ese ejemplo para ellos de que se puede vivir de esto puede ser y que aparte tienen su ejemplo del sentido del humor porque dicen Nadia que cuando de Juan Javier en una caseta sí no solamente Javier hemos dejado a mucha gente este pero lo de Javier es un poquito más increíble porque pues el desgraciado es mi asistente y como si a él le toca decirme que están todos arriba y él no está él no está arriba están todos todos vámonos nos fuimos sí esto creo que fue en Sinaloa creo que no recuerdo dónde pero sí sí lo dejamos ya después me llamó por teléfono me llamó por teléfono y lo recogimos antes antes de Javier fue un ella sí me preocupó mucho un chico que olvidé en la gasolinería de la caseta de Arenal entonces la compañía llegó a Mazamitla que es a donde íbamos a bailar y ahí al contarlos pues me doy cuenta que me falta uno ahí se me puse un poquito preocupado y pues nos fuimos nos fuimos en un coche a la gasolinera afortunadamente el desgraciado ahí estaba sentadito enojado porque llegamos por él tres horas después pero pero listo nada nada grave me da mucho gusto que al final de todo son anécdotas que nos dan risa y que podemos contar ahora con risa pero que también reflejan mucho el cariño que le tienen sus alumnos y hablando de 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 estas personas más jóvenes me gustaría saber usted como gestor cultural que considera que debe hacerse actualmente en el 2020 en pro del movimiento dancístico en México y hablando de una manera más más seria mira un punto importante de todos los gestores es primero que hay que saber dar es es muy incómodo que algún gestor empiece a a buscar apoyos si no tienen ninguna trayectoria atrás si no le has bailado al municipio si no te has comprometido con las diferentes instancias pues con qué cara puedes exigirles apoyos entonces creo que esa parte es importante yo creo que nos dedicamos tanto a bailar para todos para DIF para desarrollo social para cultura para turismo para presidencia para desarrollo económico para el jefe de delegados para todas las delegaciones entonces era bailar bailar bailábamos hasta 3-4 funciones a la semana divididos en 3-4 parejas pero bailábamos y bailábamos y bailábamos a mí me costaba mucho trabajo decir no a las invitaciones entonces llegó el momento 10 años después de exigir de pedir y creo creo que se nos ha dado hoy en día cada oficio que pedimos cada situación que estamos viviendo pues es eso afortunadamente también el saber movernos si se nos cierran las puertas con una instancia pues está abierta a otra y si está abierta a la otra buscamos otra y así para poder sumar más oportunidades y así ha sido cuando vimos que el festival ocupaba crecer tuvimos que abrirnos a otros municipios olvidarme de Puerto Vallarta como el foco de atención y entender que en Tomatlán se puedan hacer cosas que en Cabo Corrientes me costó trabajo pero sin embargo teníamos que hacerlo y pues ha sido un resultado bastante interesante quiero que me platique ahora cómo inicia el concurso de danza oh my god mira a raíz que el festival se hace CIOF los requisitos para yo invitar grupos municipales para yo invitar grupos buenos que ganan concursos porque para mí antes era muy fácil invitar al grupo ganador del Intercecites o era muy fácil invitar a la compañía que me cautivó en cierta ciudad y demás por agradecimiento por reconocimiento y demás cuando entro a CIOF y nos piden de manera de consejo invitar compañía solo CIOF pues tuve que restringir las invitaciones a las diversas compañías del país entonces estuvimos pensando en un evento en Puerto Vallarta que convoque a toda esa gran cantidad de grupos maravillosos que hay que vengan a Puerto Vallarta pero ya que no nos cuesten que vengan por sus méritos con la organización de nosotros con la estructura que hacemos para ofrecerles las mejores atenciones y calidades entonces el factor motivante ante esa invitación es un concurso donde no solamente vengan y bailen sino también aprendan de los demás entonces al concurso que planeamos también le pusimos hacer talleres talleres de formación con los jueces que invitamos para evaluar y hacer una fiesta folclórica abierta a todo mundo ¿sale? y es por eso que nació el concurso por supuesto que fue con esa intención siempre hemos manejado la filosofía de no rivalidades que cuando un grupo se entienda que fue el ganador es porque realmente hubo una calidad superior y demás y hasta la fecha los tres días de premiaciones han sido de muchos aplausos gracias a Dios no ha habido no ha habido envidia en ese sentido y pues ahí vamos vamos por el cuarto concurso si Dios quiere ¿cuándo inicia el circuito del festival? porque tengo entendido que ahora hay un festival principal y luego después se desprende a un circuito ¿este circuito cuándo inicia? mira mucho tiene que ver con las fechas de los aviones de los grupos internacionales a veces como hace dos años un grupo se le ocurrió tomar el avión tres días antes y dije ¿qué voy a hacer con ese grupo tres días antes aquí? donde no tengo todavía el presupuesto abierto entonces es cuando empiezo a buscar amigos y le tocó a mi amiga Lolita Menchaca ir por ellos al aeropuerto y tenerlos ahí esos tres días y ya después me los mandó para acá y ahí empezó el circuito a veces también un grupo no recuerdo cuál tomó el avión de regreso siete días después que no te avisan simplemente cuando ya están aquí pues vemos que hay que mantenerlos un poquito más y empezamos a buscar municipios para poderlos llevar a todos lados últimamente lo que está pasando que los grupos llegan de uno por uno los integrantes y eso ya lo hemos discutido en CIOF me llega un bailarín el lunes otro bailarín el martes otro bailarín el miércoles y hasta los siete días están todos completos y eso nos genera pal guía pues demasiado estrés y presupuestos para estar moviendo tanta gente bueno pero los circuitos en general siempre son antes de Vallarta o después de Vallarta del festival grande pero con los grupos internacionales nada más y cuando esos grupos internacionales vemos que de alguna manera traen repertorio corto es cuando reforzamos con grupos nacionales para que se haga un espectáculo más completo ¿continúa el festival de niños Vallarta Azteca? ¿está vigente en este momento? está vigente en este momento lo que pasa que lo tuvimos que abrir por una invitación que le hicimos a Roberto Martínez con su grupo infantil que también ya me hizo padrino de esa compañía entonces en noviembre del año pasado hicimos el festival infantil con Roberto con la compañía de nosotros y otro grupo invitado infantil no recuerdo dónde es pero se hizo otro festival infantil entonces este año queríamos pues hacerlo con la compañía de Aguascalientes también como grupo infantil podemos decir que sí pero como estamos tan acostumbrados a 10 compañías 15 compañías el traer solo una se nos hace poquito pero pudiéramos decir que sí continúa el festival infantil y esta es la última bueno casi la la penúltima pregunta ¿cuántos grupos bajita la mano han debutado en el festival Vallarta Azteca? hoy al principio te puedo decir que todas este al principio eran muchos no sé no sé si era su debut como grupo pero si era su primer viaje sí 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 recuerdo no te puedo dar un conteo porque como siempre pues no 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 tenemos la estadística pero recuerdo un grupo de Coahuila que que llegó con un camión desastroso y que yo no sé cómo llegaron hasta Vallarta desde allá y lo primero que hicieron fue llorar al ver el mar este todos los chiquillos y corrieron a la arena y demás de esos detallitos me acuerdo mucho de muchas compañías de Tabasco los los Cobaot Codaot Codaot muchas compañías que en los primeros años que teníamos el congreso venían y y hacían lazos hacían convenios con otras compañías y era pues muy padre que intercambiaban esos esos talentos yo creo que en los primeros ocho festivales tres compañías cuatro eran las que eran sus primeras experiencias en festivales consejos maestro para las generaciones actuales de maestros que se dedican que están empezando a dedicarse a la danza pues el principal para todo ese montón de chiquillero nuevo joven que tiene energía folclórica pues es que no se les olvide de dónde vienen todos 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 han tenido un maestro atrás de ellos que cuando empiezan a dar sus cursos que últimamente estoy viéndolos en línea pues se les olvida decir de dónde aprendieron lo que están aprendiendo o lo que están enseñando y eso pues también les hace creerles o no creerles en lo que están ejecutando decirles también que hay un respaldo mucho más grande atrás desde Amalia desde Miguel Vélez es gente que nos abrió las puertas al hacer folclor y al hacer que estos grupos puedan viajar y puedan llevar el talento a todo el mundo que no depende solamente de bailar bien o bailar mal sino que depende de una trayectoria que México tiene a nivel nacional de hacer las cosas bien y que se las quiere adjudicar a su nombre esa parte es muy peligrosa y también pues nos da risa cuando dicen que nos fue súper bien acá pues ya sabemos que a todos los grupos mexicanos les va bien lo importante es cómo te comportaste cómo dejaste la imagen del folclor abajo del escenario y es muy triste pues cuando a nosotros nos toca ir y nos dicen no, vino un grupo mexicano muy borrachito o esas cositas son las que quiero recomendarles a todos los directores que se comporten arriba del escenario y abajo bueno pues eso de ahí en más que se preparen que entrevisten que pregunten que vayan a las diferentes ciudades de los cuadros que quieran montar para ver si es verdad lo que están diciendo porque a veces si están hablando lo que conocen pero lo conocen de oído no lo conocen de realidades y pues como chicos jóvenes que van empezando pues pues si se les recomienda mejor hacer una pausa y prepararse bien en todo esto perfecto de una manera muy rápida quiero mencionar los saludos Eduardo Berr Gómez saludos a mi estimado Tony Yair Padilla genial el festival se va saludos desde Guanajuato maestro Tony un abrazo super fuerte soy Valentina del Bafu saludos mi psicóloga Gerretito comenta felicidades maestro sus historias ya son historia y bueno básicamente agradecer a toda la gente que nos estuvo viendo a todos los bailarines de la vallada azteca compañeros de otros y amigos de nosotros que estuvieron haciendo la plática muy divertida y muy amena muchísimas gracias por pasar estas casi dos horas por nosotros y al público que nos está viendo pues nos vemos el jueves con la gran maestra Olivia Chávez que estaremos platicando los esperamos a todos aquí y nada un abrazo maestro gracias siempre por todo usted ya la maestra Selena desde me gustaría hacer dos comerciales antes de que me cortes primero pues es invitarlos al curso en línea que estamos ofertando que iniciamos el 22 de junio donde ahí podrán apreciar pues todos los todos los procesos que hemos llevado para crear un programa que se llama Orgullo por Jalisco el curso es sobre Orgullo por Jalisco y pues los esperamos con todo el gusto a todos los que se quieran inscribir y el otro pues es comentarles que estamos preparando un libro con las memorias de todos los festivales y ahí van a poder disfrutar más de las listas de cada año de todos los grupos pues para que puedan ustedes entender estos 13 años de festival y bueno un saludote a Olimpia porque próximamente nos va a tocar a nosotros estar escribiendo ahí para darle lata maestro y rápido sus redes sociales cómo encuentran si quieren un montaje de Jalisco si necesitan asesoría de Jalisco yo sé que ustedes son una empresa que se ocupan trajes se ocupan que bailen en un hotel rápido cómo lo encuentran en redes pues es muy sencillo tenemos un montón de páginas está la página del festival Vallarta Azteca de Folclóricos Internacional está la página del concurso así como se escucha concurso nacional de grupos folclóricos está la página oficial del grupo Vallarta Azteca y está la página personal de Antonio Salcedo en cualquiera de las páginas pueden pedir los datos que necesiten está también la página de la escuela porque ya tenemos se nos olvidó platicar que tenemos una escuela de danza particular después habrá tiempo de hacer más cosas o ya entrevistas a Selena y ya te hablo de todo eso y bueno directamente en esas páginas están los datos de nosotros para poder hacer más atención a esas preguntas gracias maestro gracias por todo durante tanto tiempo usted y a la maestra Selena y nos vemos pronto muchísimas gracias a toda la gente que nos estuvo acompañando nos vemos un saludote gracias a toda la gente respira esto y ¡Gracias!